¿Cuál es la primera impresión que te dio a ti Bitcoin cuando te llegó a ti? Mi socio me pasó una página web turbia, pero era una página web de electrodomésticos que la veías y decías, yo no me fío nada. Y recuerdo que en esa página, arriba del todo, había un marcador que ponía un Bitcoin igual a 0,0 USB. La gente siempre dice, no estás respaldado por nada. ¿Qué es en lo que le da valor a Bitcoin? A ver... ¿Quién crees que puede ser Satoshi? Uf, yo tengo una respuesta... Hay muchas teorías, pero quiero saber... Aunque parezca que esto viene de hace 10 años, el dinero digital se lleva queriendo hacer desde 1970. ¿Por qué el ciudadano paga impuestos si el gobierno no para de imprimir dinero? ¿Por qué no se paga lo que necesita el gobierno con el dinero que imprime y tiene que el ciudadano pagar impuestos? Total. No sé. El capitalismo es un sistema económico basado en la acumulación de capital. ¿Y qué es capital? Todo aquello que no consumimos. Y hoy en día estamos en una sociedad hiper consumista. De hecho, no ahorramos nada. A bromelón, ¿eh? La gran mayoría de las carreras de ciencias sociales son un panfleto político. Desde Venezuela ahora tiene más refugiados exiliados en otros países que Siria. Los socialistas no hablan de esto. O sea, y si hubiera una tormenta solar, ¿qué pasa con Bitcoin? Es como... ¡Oh, buen dios, chaval! O sea, tú vas al banco y le dices... Y si de repente cae un meteorito, yo voy a tener cuenta de banco. Es como... Una cuestión interesante que has tocado y creo que podemos profundizar en ella. El caso Silk Road. ¿Cómo viste tú todo esto? Antes de que se prohibieran las drogas, las cárceles no había tanta gente. En Estados Unidos hay un millón de personas en las cárceles. A mí me curaron la depresión, por ejemplo. Básicamente fue gracias a los psicodélicos. Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Como no podría ser menos, vamos a hacer un podcast sobre Bitcoin, el tema del momento. Y tenemos aquí a José, que hemos sacado en Rax Labs un libro en colaboración con él. Un libro bastante técnico sobre Bitcoin. José, ¿qué tal estás? Yo muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí. Es un placer. Como estar en Disneyland. Y nada, a partir de ahí, pues yo encantadísimo de hablar sobre Bitcoin, porque es una de mis pasiones, evidentemente. Entonces ya pues... Nada, como... Bueno, es una de mis pasiones y ahora evidentemente todo el mundo ya empieza a hablar de Bitcoin otra vez. Me empieza a recordar esto a 2018, 2020... Pero ¿a ti no te parece, tío, que te recuerda como que está yendo todo más rápido de lo que debería? Sí, puede ser. Pero al final piensa que en cada halving se suma más gente. Entonces es como que cada halving es lo mismo que antes, pero más bestia. Es que yo en el anterior ciclo, yo no vi como las meme coins saliendo tan fuerte tan pronto. Y ya está habiendo un boom de meme coins de la hostia. Sí, a ver, evidentemente la aprobación de los ETFs ha hecho mucho y estamos en una situación un poco pre-halving, que llamo yo. En algunos halving, antes del halving ya Bitcoin ha subido, porque hay cierta demanda en el mercado que dice, sé que dentro de dos meses va a haber el halving, pues yo me anticipo y compro ya. Y esa dinámica es la que estamos viendo ahora, creo yo. Para tener un poco de contexto sobre ti, José, que hay mucha gente que no te conoce, bueno, yo creo que la mayoría, porque eres totalmente anónimo en redes sociales, pero yo tenía muchas ganas de traer a José, porque precisamente creo que es una persona con mucha autoridad para hablar de Bitcoin y hablar profundamente sobre Bitcoin. Hazte una presentación rápida. A ver, yo, bueno, rápidamente yo estudié dos años y medio de ingeniería, pero la dejé porque hice con mi mejor amigo un negociete de apps y a partir de ahí hice informática de forma autodidacta. Y como mi amigo sí que está muy metido en informática, pues ya desde cuando tenía 14 años me mostró Bitcoin. Esto ya, si queréis, lo podemos decir más adelante. Pero yo empecé a interesarme por estos temas y además en la universidad aprendí economía y eso me llevó a un bucle de aprendizaje de economía movida. Y en 2018 estaba como debatiéndome a nivel monetario de si tiene sentido Bitcoin o no. Y nada, al final en 2020, por un catalizador y una cuestión de una casualidad, decidí ya meterme a fondo en Bitcoin y empecé a informarme muchísimo. Y estuve, pues lo que dice Lunaticoin de caer en la madriguera, pues estuve como dos meses aprendiendo de Bitcoin muchísimo. A tope todo lo que encontraba me lo leía. Y nada, y a partir de ahí, como veía que en el 2020 se estaba viendo muchos libros sobre Bitcoin y la mayoría eran así que no entraban con mucha profundidad porque la gente dice Bitcoin es descentralizado. Ya, pero ¿por qué? Explícamelo, ¿no? Lo es, vale, pero es un axioma que tenemos que asumir, ¿no? Quiero que me expliques por qué. Y como no había un libro de este estilo en español que fuera similar a Mastering al libro de Antonio Paulos, pero un poco más fácil o con introducción, pues hice este libro. A mí los de Antonio Paulos me gustan mucho, tío. Y creo que a pesar de que pueda entrar en mucha profundidad, son fáciles de entender. Los hace fáciles de entender. Sí, lo que pasa es que, bueno, son diferentes. Él los de Mastering los desarrolla mucho para desarrolladores, para gente que programa. Entonces se mete en librerías, se mete en qué es lo que tienes que saber para programar. El mío es más quiero enseñarte todo para que sepas cómo funciona. Pero no me meto en librerías, en qué tienes que hacer para programar. Es un poco distinto. ¿Cuál es la primera impresión que te dio a ti Bitcoin cuando te llegó a ti? La primera. Cuando tenías 14 años te dije, mira, esto es Bitcoin. Yo literalmente, ya que estamos lo voy a contar. Yo tropecé con Bitcoin por primera vez porque Pau, mi socio, me pasó una página web turbia, que creo de hecho que era un dominio ruso, no me acuerdo, pero era una página web de electrodomésticos que la veías y decías yo, no me fío nada. ¿Pero electrodomésticos de esos que te vienen con un AK-47 dentro o solo electrodomésticos? Pues no lo sé. Ojalá hubiera haber comprado para saberlo. Pero yo le dije a Pau, Pau me dijo, es una criptomoneda, bueno, es una moneda nueva que han sacado. Podríamos probar a comprar. Y yo le dije, uf, me pinta mal, pero podríamos solo por probar. Y lo dejamos ahí. Y recuerdo que en esa página arriba del todo había un marcador que ponía algo así como un Bitcoin igual a 0,0 USD. O sea, Bitcoin estaba a menos… Sí, no llegaba ni a dólar. No, no llegaba ni a dólar. Estaba a menos de 10 céntimos. Era 2010-2011. Pero no compramos, no hicimos nada. Claro, yo luego descubrí Bitcoin otra vez, por segunda vez en 300 dólares y dije, Dios, deberíamos haber comprado. Pero bueno, esto es lo que le ha pasado a todo el mundo. Tampoco es nada especial. También éramos demasiado críos para comprender con profundidad que era esto. Pero bueno, mi primera impresión fue, no sé qué es esto, pero una moneda nueva parece una scam, pero estaría guay probar. También hay que decir una cosa con todo esto, es que muchas veces… Yo creo que la gente se hace como fantasías de, buah, tío, ojalá haber comprado un dólar a 0,0. Vale, sí, podías haberlo hecho. Pero ¿habrías aguantado hasta ahora con Bitcoin? Porque la realidad es que habrías comprado algo que en su momento poca gente lo utiliza, que era muy nicho, muy, muy, muy nicho, que tenías que profundizar mucho en ello para realmente decir, hostia, sé comprar esto, porque es complejo de comprar en ese momento. Llegas a ese punto, lo compras y dices, hostia, que esto me ha hecho ya un por cuatro. ¿No vendes? Lo vendes enseguida. Es que, ¿quién te dice a ti que va a estar en 2024 a más de 70.000 dólares? Claro. Además, bueno, si conocéis Bitcoin, tiene un efecto re tremendo. No sé cuántos nodos habría en 2010 de Bitcoin, pero a lo mejor habría 10. Entonces, una cripto con 10 nodos, cualquiera la puede controlar. No cualquiera, pero ya me entiendes, es una cripto que es muy débil. Alguien potente, China, podría haber entrado y haberle metido mano en ese momento. China no sabía ni que existía eso. Claro, exacto, exacto. Pero es como, es algo muy volátil. Era complicado anticipar, a no ser que supieras mucho, que eso iba a llegar al punto al que ha llegado, claro. Yo creo que hay dos perfiles con todo esto de gente que realmente se ha hecho millonaria con todo esto, y es el perfil de gente que literalmente se lo olvidó, que tiene a Bitcoin en algún momento, o lo compró, o se lo regalaron, o gente que a lo mejor que sí ya operaba con Bitcoin dentro del ecosistema, por la naturaleza de su oficina. Había gente en el póker que utilizaba mucho cripto, todo esto, y se le olvidó que lo tenía. Y cuando se dio cuenta, digo, hostia, que yo tenía Bitcoin aquí, y a lo mejor tenían ocho Bitcoins y dicen, hostia, pero mira, esto vale dinero. Y luego está la gente verdaderamente creyente, que siempre ha creído en esa tecnología, que ha visto ese potencial y realmente ha aguantado. Pero eso es muy difícil. Claro, eso es muy difícil, sobre todo porque ahora es fácil. Vale, sí, ahora tú puedes... A todo lo pasado. A todo lo pasado, a todos. Pero imagínate en el momento aprender sobre criptografía cuando no era algo tan en el día a día, ¿no? No era como entras a la Wikipedia y ya lo tienes todo escrito. Es mucho más difícil. Y entrando en esto, Pau, recuerdo que me contó una historia de un tío que perdió, no sé si era ya Cold Wallet, pero perdió las claves de Bitcoin, las tiró a la basura, porque su mujer se las tiró a la basura o algo así, y compró un vertedero para buscar el Ledger y encontrarlo y conseguir sus Bitcoins, porque habría un montón de millones ahí. Y estaba ahí rebuscando en el vertedero y tal. No sé, le deseamos suerte. Pero el vertedero, ¿cuánto tiempo llevaría el Ledger ahí? Sí, pero bueno, él sabría, porque a lo mejor es un vertedero municipal como el de aquí de Andorra. Entonces el Ledger llega allí y está perdido por ahí. No sé dónde está, pero si tienes, imagínate que tienes 200 millones, pues a lo mejor el tío… Sí, te merece la pena estar un poco buscando, por si acaso. Claro, por si acaso está por ahí. A ver, con el tema de las claves, igual hay gente que no lo entiende, pero tú cuando te haces una wallet, para el que no sepa de esto, tú tienes como 12 palabras. Esas 12 palabras lo que hacen es tener tu wallet, que con esas frases no hace falta ni siquiera que tengas el Ledger en sí. O sea, tú con eso puedes abrir tu cartera en cualquier lado. El punto es que si pierdes esas frases, que se llama frase semilla, pues no puedes volver a recuperar. Es lo que le ha pasado a mucha gente y que en realidad mucha gente dirá, vaya tonto, no sé qué. No, hay que verlo en perspectiva. En perspectiva es como, yo tenía esto, no tenía mucho valor y ahora lo tiene. Pero claro, yo no le diré importancia a la frase semilla que tenía en su momento y por eso la perdí. Claro, sí. Pau me dijo a mí que era el Ledger, pero yo entiendo que serán las palabras, porque si es de hace mucho tiempo, seguramente las palabras en un papel, que eso lo metes en cualquier lado, porque en esa época, porque no le das tanto valor como ahora y ahora de repente te ha multiplicado por un millón. Es que claro, es muchísimo. Sí, es duro. A ver, mucha gente no lo sabe, pero hay muchos bitcoins que en realidad nunca van a moverse porque están perdidos, precisamente por todo eso. Correctivamente. Sí, aquí y de hecho, una de las cosas más curiosas que nadie sabe, y lo cuento en el libro, es que los primeros 50 bitcoins que mino Satoshi están perdidos para siempre. Ya los primeros 50, porque Satoshi, cuando mina el bloque Génesis, la transacción Coinbase no la mete en la base de datos. Es una cosa técnica, pero la cosa es que esas monedas no existen para Bitcoin. Entonces, si intentaras gastarlas, sería una transacción inválida para la red y no se pueden gastar. Entonces, ya los primeros 50 bitcoins ya no existen. Y a partir de ahí, pues, entre pérdidas mineros, por ejemplo, hay casos de mineros que no se dan la recompensa accidentalmente en el pasado, que se le olvida o cualquier cosa, o simplemente hacen una donación. Esos bitcoins ya no existen y así hay un montón de bitcoins. Se calcula entre 3 y 4 millones. Para entender un poco el contexto, para toda la gente que venga, que vendrá mucha gente que no conoce Bitcoin, explícame, José, muy sintéticamente, por qué crees en Bitcoin y por qué te gusta Bitcoin. Eso requeriría, digamos, entrar en profundidad. Pero así, de forma rápida, a mí lo que más me gusta de Bitcoin es que es como una especie de… Podemos abordarlo de dos formas. Que es una fiat que simula lo que el dinero había sido toda la vida, que es escaso, que tiene valor intrínseco. O bien al contrario, que es un activo que tiene valor intrínseco, pero que no puedes imprimir en masa y que quita los costes de transacción. Porque, por ejemplo, con el oro el problema que tienes es que si tú vas con oro por la calle te lo roban. Con Bitcoin tú solo con 24 palabras en la mente, que nadie sabe nada, puedes ir donde tú quieras y llevarte todo tu patrimonio. Con oro tienes que pasar por el aeropuerto, por el avión, tienes que declararlo todo. Aquí simplemente vas con 24 palabras en la cabeza. Y eso es alucinante. Aquí en Occidente nos da igual porque tenemos el euro, pero imagínate un turco, un argentino, que su moneda se inflaciona muchísimo. Es la capacidad de inviertes en algo, te metes las 24 palabras en la cabeza, las recuerdas, sales del aeropuerto y te compras una vida nueva en otro país. A ver, es que la realidad es que yo creo que en Occidente estamos muy mal acostumbrados a monedas que son estables, pero la realidad de la mayoría del mundo es una inestabilidad monetaria enorme. O sea, si te sales de los 10 grandes países, encuentras países con problemas a nivel de moneda bastante generalizada. Total. Y de hecho, bueno, esto ya también es una opinión personal, pero con el tema de la deuda pública, probablemente en poco tiempo, no sé cuánto tiempo, pero en un tiempo tengamos una inflación bastante galopante también aquí. Y cuando la gente se dé cuenta de que, porque claro, un 10% de valor al año, si perdes solo un 10% o menos, un 5, es muchísimo. Estamos hablando de que en 20 años el patrimonio ya se ha quedado súper diluido. Entonces yo creo que en el futuro nos daremos cuenta de que realmente las monedas fiat actuales no son tan seguras como parecen. Pero a la vez es irónico porque piensa que en el anterior ciclo la subida que tuvo Bitcoin también vino fomentada precisamente por toda esta emisión masiva que hubo y toda esta liquidez que entraba prácticamente a coste cero. En el momento que llegó la FED y dijo, los tipos ya no se pueden mantener porque era inflación de la hostia, Bitcoin cayó de lleno y como pasó en casi todos los mercados prácticamente. Entonces es como que en cierto modo, gracias a que ha habido un ciclo de inversión masiva, Bitcoin creció un montón porque entró un montón de liquidez que era prácticamente a coste cero, como también creció en otros mercados. Pero a la vez es como que tú luchas contra eso, por así decirlo. Sí, es que a ver, los mercados financieros y sobre todo por gente como los traders, la gente que opera con futuros y derivados, busca especular. Y especular significa predecir el valor a futuro, apostar por algo. Entonces Bitcoin no es una excepción. Cuando entra mucho dinero de ese estilo y luego suben los tipos de interés, por ejemplo, ese dinero se va masivamente. La gente que se queda, pues es gente que cree en Bitcoin, ¿no? En ese sentido. O al menos cree que puede tener un valor a futuro más allá de la pura especulación de lo compro simplemente porque mañana valdrá más. Que bueno, eso ya es un valor, ¿eh? Pero bueno, es independientemente de eso. Antes hablas de que Bitcoin tiene valor intrínseco. Voy a hacer un poco de poli malo, que luego me van a tomar como que yo soy aquí un hater. No, tengo que hacer de poli malo porque creo que tengo que hacer la función de que tú realmente le muestres a la gente ese valor. ¿Qué valor intrínseco tiene Bitcoin? Porque me has dicho, Bitcoin tiene un valor intrínseco. La gente siempre dice, no está respaldada por nada. ¿Qué es en lo que le da valor a Bitcoin? A ver, esto es complicado, ¿vale? Pero digamos que el dinero tradicionalmente siempre ha sido dinero-mercancía. Esto significa que normalmente el dinero primero satisface una necesidad. Esto lo decía Menger. Por ejemplo, el oro primero ha servido para joyas. Ha sido un metal muy religioso. Tiene usos. O la plata, que es un material industrial. Y luego se termina utilizando como medio de intercambio por sus propiedades monetarias. ¿Qué es lo que pasa? Que Bitcoin es intangible. Entonces, ¿tiene valor intrínseco o no? Bueno, es una especie... Es algo que tenemos que acostumbrarnos. Que las definiciones que hasta ahora habíamos establecido para el dinero y cosas en economía ahora de repente han cambiado. Porque hemos creado un dinero. Igual que en su día creamos internet y era una red de telecomunicaciones que no existía antes. Es algo que rompe las cosas, simplemente. Entonces, tú tienes que acostumbrarte a él. Eso, de hecho, mi tío... Yo tengo un tío que es economista. Y yo cuando redescubrí Bitcoin a los 300 dólares, fui corriendo a por él. Le dije, tío, ¿has visto esto? 300 dólares que la gente dice que es como moneda hayekiana, un dinero hayekiano, que es casi ideal, tal. Y me dijo, eso es una burbuja, no compré. Bueno, se sigue diciendo, ¿eh? Sí, claro. No, ahora ya no tanto. Ahora ya de repente... Te lo juro que se sigue diciendo. Ah, no, ya, pero... Yo he puesto a la tele la burbuja del Bitcoin. O sea, joder, la burbuja no explota nunca. No explota nunca, no. Claro, yo ahí lo que dije... Y me dijo, léete el dinero de Menger y verás por qué es una burbuja. Me quedé pensando, leí y tal. Yo ya sabía cosas de economía. Y sí tiene razón, y sí no. Pero claro, luego caí en que efectivamente Menger no podía haber escrito cosas sobre el dinero pensando en Bitcoin porque Bitcoin no existía. Entonces tenemos que volver a... Es como hacer una reconfiguración. Tenemos que decir, vale, ahora existe una cosa que antes no teníamos en cuenta. Vamos a cambiar las definiciones. Y entonces, en ese sentido, pues el valor intrínseco de Bitcoin para mí, sencillamente, es que depende de una red consensuada que tiene un consenso y está distribuida por todo el mundo. Ese es para mí el principal valor. En el momento en el que pierdes eso, pues el valor ya no es tan intrínseco, ¿no? Porque depende de una persona en concreto o de una organización en concreto. Bueno, también hay que decir que el coste del minado también respalda ese valor. Sí, pero esto lo he pensado mucho. Y de hecho he acuñado un término para esta cosa, que es como una especie de bitcoines marchistas. Me explico. Es verdad, porque al final... Sí, estás intentando... Ya sé por dónde vas. Claro, el valor trabajo del marchismo, que decía que el valor de las cosas viene por el trabajo que hay detrás. Y hay gente que intenta explicar el valor de Bitcoin así, pero yo creo que es equivocado. Es como al revés. Es... La demanda de Bitcoin hace que ese trabajo esté justificado. Pero realmente el valor de Bitcoin no está en el trabajo. Aunque es cierto que para mí el trabajo es absolutamente necesario. De hecho, el proof of work yo lo defiendo muchísimo porque es lo único que hace que sea verdaderamente descentralizado. Totalmente. Fíjate, esto lo hablamos en el anterior podcast que grabamos, que probablemente lo veréis después de este, pero también lo veréis en la de privacidad, que precisamente hablamos de que se ataca mucho el proof of work precisamente porque es lo que permite esa verdadera descentralización. Están buscando presionar para que todo pase al proof of stake porque de esa manera, si tú tienes los suficientes tokens, puedes llegar a controlar en cierto modo eso. Yo lo que sí que me pregunté es, al final, y esto la gente no lo sabe, pero ¿por qué en Bitcoin hay un bloque cada 10 minutos y el bloque es máximo un megabyte? Que no es así, pero grosso modo. Eso es porque lo hemos hecho aposta. Y esto es lo que la gente no entiende. Lo hemos hecho aposta porque así haces una red distribuida y los recursos que usas son limitados. Entonces, el proof of work, lo único que... El único propósito del proof of work es hacer perder tiempo a la red. Literalmente. Es, vamos a hacer perder tiempo al que quiere transaccionar porque si no le hacemos perder tiempo, esto es un caos. Porque ya la gente se amontona a hacer transacciones y nos jode la red. Y yo lo que pensé es, ¿hay alguna forma de hacer perder el tiempo a alguien sin que consumir energía? Es decir, en vez de un proof of work, yo quiero hacerte perder el tiempo a ti para que tú transacciones. ¿Cómo lo hago sin que tengas que consumir energía? Y después de hablarlo con un amigo, que es ingeniero y tal, estuvimos ahí hablando muchísimo y creo que no hay forma. No hay ninguna forma. Tienes que perder energía de alguna forma. Porque, de hecho, por ejemplo, mi mentor, Tadrija, que es el creador de la Lightning y de muchas cosas de Bitcoin, es uno de los desarrolladores más fervientes, creó una cosa que es proof of idle. ¿Proof of idle? De levantado, que es, en vez de utilizar la energía como prueba, se utiliza la capacidad de cómputo. Lo que hace es que tú puedes demostrar que tienes chips para minar Bitcoin y con esas chips, el mero hecho de demostrar esa capacidad de cómputo sirve de prueba de trabajo. Es increíble. Entonces, claro, tú dirás, ya no hay energía. No, pero la energía se centra en crear las chips. Es como un atajo que realmente no es un atajo, porque al final está todo en competencia, es un mercado en competencia, pero es algo interesante. Bajándolo un poco para los principiantes, ¿qué es minar? ¿Y qué sentido tiene minar? Que esto es lo que hablamos de proof of war. Proof of war, que es cuando una moneda se mina, básicamente. Proof of stake, que es básicamente que tiene una serie de validadores, que son los que confirman las operaciones. Pues yo lo definiría como… La gente dice que es un procedimiento matemático, pero en el fondo es más tirar un dado. Es como si yo te doy un dado de mil caras a ti, Víctor, y te digo, Víctor, sácame el número 10 en este dado de mil caras. Y tú te pones a tirar el dado, te pones a tirar el dado, no sale el 10, y al cabo de mil tiradas o de dos mil tiradas, ¡pam! Sale el 10. Y dices, José, ya me ha salido el 10. Y yo te digo, vale, ya puedes transaccionar, ya podemos hablar. Pues es exactamente eso el minado, pero aplicado a Bitcoin. Es, yo hago que tú tengas que perder el tiempo en un acertijo que es aleatorio, que de matemáticas tiene más bien poco, pero es informático, y tú pierdes el tiempo y cuando encuentras la respuesta correcta, me vienes y me dices, bueno, vas a la red y dices, he encontrado la respuesta correcta. Eso significa que mi blog es válido. Lo publicas en la blockchain y te puedes poner una recompensa por ello, por haber hecho ese acertijo que es nueva moneda, nuevo Bitcoin. Cuando se habla de que sube la dificultad del minado o baja la dificultad del minado, ¿esto por qué ocurre? Esto es precisamente para regular, porque al final, si hay mucha demanda de transaccionar, evidentemente, y hay mucha gente minando, aumenta muchísimo el minado de Bitcoin. Tú tienes que ajustar en un punto la dificultad para que la red se mantenga en un bloque cada 10 minutos. Entonces esto lo que se hace es que cada dos semanas se compara el tiempo que se han tardado en minar los nuevos Bitcoins con el tiempo teórico y esa comparación, el resultado se multiplica a la dificultad que había y se ajusta a la dificultad, sencillamente. Y esto es precisamente por eso, porque pensar que, por ejemplo, en 2010, un bloque tenía que salir cada 10 minutos, pero nadie estaba minando Bitcoin, solo Satoshi, Jalpini y cuatro más, los que estaban ahí haciendo tonterías. Entonces ahí no había casi nada de cómputo, tenía que haber un bloque cada 10 minutos. Ahora tenemos un montón de granjas con chip minando y tiene que haber un bloque cada 10 minutos. Pues eso es gracias al ajuste de la dificultad. Una pregunta que se habrán hecho muchísimas personas en los últimos 10 años, yo creo, prácticamente. ¿Quién crees que puede ser Satoshi? Uf, yo tengo una respuesta. Hay muchas teorías, pero quiero saber tú por dónde va. A ver, hay gente que dice que es un grupo de personas, yo creo que es un grupo de personas, pero creo que hay un responsable que yo tengo claro que es Nick Szabo. ¿Y esto es por qué? Nick Szabo es un tío que, curiosamente, era un cypherpunk, que, bueno, la gente no sabrá lo que es el movimiento cypherpunk, si queréis luego hablamos de él, pero es un tío que investigó criptografía y que en el 94 y el 95 sacó unos papers que era un glosario de smart contract. Y tú te lees esto y es literalmente, es muy parecido a Ethereum, ¿sabes? Ya definió que es un contrato inteligente, con cláusulas que son forzadas e irrevocables, que se auto ejecutan y eso todo lo tiene en su glosario. Pues ese tío, creo que fue en el 1998, empezó un proyecto que se llamaba Bitgold. Y Bitgold era un sistema muy parecido a Bitcoin, pero mucho más sofisticado y complicado, en el que había minado de oro digital con una blockchain y luego otra blockchain del propietario de ese oro digital. El caso es que tenía problemas, no solucionaba el doble gasto y iba publicando cosas y en 2003 o en 2005, creo que es en 2005, desapareció. Y al cabo de tres años apareció Bitcoin con los problemas que él tenía solucionado. No me jodas, yo lo veo bastante, ¿sabes? Simplemente lo que pasó es, él vio que estaba acercándose a la solución y dijo, uy, esto hay que hacerlo de forma anónima porque si lo saco con mi nombre va a ser problemático porque no voy a poder sacarlo porque me lo van a prohibir. De hecho, a David Chaun, no sé si sabes quién es David Chaun, luego también podemos hablar de él, él hizo esto pero sin que sea descentralizado como Bitcoin y tenías que ir al banco para que te lo aprobaran y claro, los bancos le decían, sí, claro, una moneda intrazable, ahora te la apruebo enseguida y no se puede saber nada de lo que hacen las personas con esto. Claro, la mayoría de bancos decían, yo no voy a probar tu moneda, es imposible. ¿Tú crees que planteando esta teoría esa persona lo habría hecho simplemente por el bien de todos o simplemente por experimentar? Porque de alguna forma, si tú has creado esto y no has salido en ningún momento para decir, yo soy el dueño de todo esto, yo soy el que ha creado todo esto, porque al fin y al cabo tienes una visión de, quiero ayudar al mundo. O sea, eres una especie de Jesucristo de la economía, por así decirlo, no quieres ningún rédito, no quieres ningún tipo de reconocimiento, que esto es difícil, porque al final hay una parte de ego de la persona de decir, hostia, esto se ha hecho muy grande, yo quiero salir aquí, lucirme y ser la persona que creo Bitcoin. ¿Crees que lo hizo por una parte de experimento, por una parte de, no sé, quiero ayudar? Sí, yo creo que claramente fue así y no por nada, sino porque aunque parezca que esto viene de hace 10 años, esto, el dinero digital, se lleva queriendo hacer desde 1970. Y ya hay mucha gente diciendo que gracias a la criptografía se podría conseguir en el 1970. Entonces, claro, y todas estas personas eran libertarios, era gente que creía que tanto el gobierno como las corporaciones estaban metiéndose mucho en nuestra vida a través de las redes que estaban naciendo en ese momento y que había que pararlo. Y que había que hacer una, con criptografía, transacciones intrazables por la red, tanto de información como de valor. Y para ello, pues, intentaban hacer cosas como Bitcoin y cada uno, lo que pasa es que siempre ha habido problemas. Hasta Satoshi siempre había, ha habido problemas de uno u otro tipo. El mayor problema es el típico del doble gasto. Que, bueno, el doble gasto, supongo que la gente, esto sí que sabe lo que es, es que yo te pague a ti y con la misma moneda le pague al tendero del supermercado. Entonces, claro, esa moneda ya no es válida, porque como son bits, es información replicable. ¿Cómo haces para que una moneda solo sea válida una vez? Es súper complicado. Por eso lo de Satoshi, aunque ya estuviera todo inventado, es tan original. De todas maneras, con todo esto, yo creo que hay una cuestión interesante en la que profundizar y es que yo creo que la gente no es consciente de que a día de hoy el dinero es información. La gente concibe dinero como billetes, no sé qué. No, a día de hoy el dinero es información, son apuntes contables de aquí, 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 aquí. Y creo que la gente, bueno, en cierto modo, es bueno que la gente no sea consciente de ello, porque en el momento que empiezas a profundizar en el sistema monetario y cómo funciona todo, dices, esto es una estafa. O sea, esto es una estafa y funciona porque la gente confía en que funciona y que tiene valor, básicamente. Pero tú profundizas en ello y dices, sí, es que no. O sea, ¿qué impide? Entonces, una reflexión que yo creo que todo el mundo debería hacer es, ¿por qué el ciudadano paga impuestos si el gobierno no para de imprimir dinero? ¿Por qué no se paga lo que necesita el gobierno con el dinero que imprime y tiene que el ciudadano pagar impuestos? Claro, total. No sé. A mí hay una cosa incluso más importante que esto. Ha sonado muy Eduardo Garzón, pero yo sé por qué. Pero... No, no, sí, pero era un poco irónico, pero tienes toda la razón. Yo, de hecho, creo que Lagarde o el propio presidente de la Reserva Federal no saben cómo funciona el sistema monetario. Y esto lo creo porque es súper complicado. Tienes... No todos los dineros son iguales. Tienes dinero del banco central que es distinto del banco comercial. Tienes la reserva fraccionaria, dinero en billetes. Tienes el sistema, creo que se llamaba euro dólar, de dólares fuera de los bancos denominados en dólares. Unas movidas tremendas. Luego tienes activos denominados en dólares. Tienes... Y todo eso son sustitutos del dinero. Es un sistema hipercomplejo que nadie comprende. Y simplemente funciona, evidentemente, porque Estados Unidos es el hegemón actual del mundo. Y... Eso se llamaba el dilema de Trifin, creo, pero no. El dilema no me acuerdo cómo se llamaba. Pero el mundo necesita una reserva internacional de valor. Algo que todo el mundo acepta. Y ahora está haciendo ese papel Estados Unidos. Sí, sí. Ahora mismo todo lo que mantiene el sistema global financiero es la confianza en el dólar. Exacto. Exacto. Pero ya digo yo yo creo que nadie conoce bien cómo funciona el euro ni el dólar. Lo que pasa es que la impresión es muy dañina, yo creo. Y ya no la impresión del propio dólar, sino la impresión de la propia de la deuda pública, que está denominada en dólares. Entonces... Pero bueno, también es verdad que todas las monedas fiat vienen... Son papelitos que es como... A mí me gusta hacer la metáfora de que es como el papelito que te dan cuando vas a un guardarropa. Tú vas a un guardarropa, traes un abrigo y te dan un papelito. Y ese papelito lo que hace es que referencia tu abrigo en el guardarropa. Pues esos son los dólares. Antes los dólares era un papelito que referenciaba el oro y la plata que había en el Banco de Estados Unidos. Pero ahora ya solo te quedas con el papelito. Es como si en vez del abrigo tú te quedaras con el papelito y vas con el papelito ahí usándolo de abrigo. Es absurdo, pero es el dinero que tenemos actualmente. ¿Tú sabes que hay una masa bastante grande de personas que todavía creen que el dinero está respaldado por el oro? Y no te escandalices. Te lo juro que a día de hoy hay gente que todavía cree que existe el patrón oro. Te lo juro. Puedes salir a la calle y preguntarlo. Hay gente que cree que el dinero está respaldado en el oro. A ver, no lo sabía esto, pero es tan fácil de desmentir como dime dónde tengo que ir para entregar mi billete y que me den mi parte. Aunque sea un mínimo, dirás, no, es que el mínimo son 5.000 dólares. Vale, pues yo acumulo mis 5.000 dólares, voy al banco y que me den el oro. No hay ningún sitio, no hay ninguna paridad con el oro. Eso se quitó en el 71. Lo quitó Nixon y ya no lo han vuelto a poner. Y de hecho, Nixon dijo temporalmente. Temporalmente porque... Le gustó esto de decir, hostia, puedo imprimir sin tener que conseguir más oro. Exacto. Sí, pero yo le veo también sentido. Le veo sentido porque creo que la fiat nació precisamente porque el dinero en mercancía como el oro tiene costes de transacción. Si tú transaccionas un papelito, es mucho más seguro que transaccionar con oro porque te roban el papelito, tienes que confiar en el tercero, pero vas al banco central y le dices, mira, me han robado, no pasa nada. Sabemos que tienes aquí tu oro porque estás registrado y ya está. Es como depositas la confianza en un tercero para evitarte costes. Y eso ha hecho una tensión entre el dinero mercancía y el dinero fiat que siempre ha estado ahí. Esto lo digo porque hay mucha gente que es muy pro oro como Peter Shiff y tal que creen que es como una estafa como si hubiera salido de la nada. De repente nos han impuesto un dinero que no tiene ningún sentido. No, sí que tiene sentido. Ese es el problema. Yo como veo todo esto es que al final tú eres Estados Unidos, tienes un techo de deuda que tú puedes decidir si se aumenta o no, arbitrariamente. Es decir, tú puedes votar si lo subes o no lo subes. Vale, si no lo subes, quiebras porque es lo que le hubiera ocurrido a Estados Unidos. Si no subes el techo de deuda, quiebras porque no puedes hacer, no puedes pagar lo que tienes que pagar en ese momento y tienes que imprimir más dinero. Entonces, claro, tenemos aquí un dilema de qué conseguimos. Mantener esta estafa de subimos el techo de deuda, seguimos imprimiendo, exportamos la inflación en el mundo, vamos a exportar la inflación en el mundo y vamos a ver a quién explota todo esto o permites que explote, que sería bastante peor. Yo creo que este es el dilema que se provoca. Es decir, es que esto mucha gente no lo sabe. Si Estados Unidos no sube el techo de deuda, Estados Unidos quebraría porque no puede pagar en el corto plazo lo que tiene que pagar y por eso sube el techo de deuda, para imprimir más dinero y conseguir financiar todo esto. Claro, ¿cuál es el punto? Históricamente, esto habría provocado cierta inflación, pero en un contexto de un mundo globalizado en el cual tú puedes exportar dólares y repartirlos por el mundo, esto no ocurre. Claro, este yo creo es el dilema que hay. O sea, ¿quién va a ser el que va a decir desenmascaro todo esto? Porque yo creo que igual el remedio puede ser peor que la enfermedad. Es decir, esto va a reventar, generar inestabilidades. O sea, yo me pongo en el papel de la persona responsable de todo ello. Es decir, pues no, no vamos a subir el techo de deuda porque esto está provocando algo que es totalmente insostenible. Es que yo creo que, no sé si te has fijado, pero normalmente es al revés. Lo que hacen es, la deuda supera el techo y dicen, uy, has superado el techo, subimos el techo de deuda. Y ellos creen que no, que es al revés, que primero suben el techo de deuda y luego la deuda llega a ese punto. Pero por otra parte, piensan que también hay un incentivo político y es, yo tengo que pagar todo lo que he prometido. Claro. Y si no lo hago, el otro vendrá a decir que yo soy el de la precariedad, el que quita recursos públicos y el que está quitándole los derechos a la población. Entonces, yo creo que todos los incentivos están alineados para que tú no hagas las cosas bien. Es un poco lo que podríamos ver en el caso de Argentina, que hasta que no ha llegado Javier Milei ha dicho, yo voy a ser el que va a hacer las cosas que nadie quiere hacer y se ha puesto la cosa tan mal, tan mal, empíricamente tan mal, de decir, llevo tantos años mal que es imposible negar todo esto, la gente lo ha aceptado. Claro. Pero es doloroso, tiene que haber un proceso de tocar un fondo muy, muy profundo. Sí, no, yo creo que no va a ocurrir. Eso, de hecho, una de las preguntas que tenía con Bitcoin y el oro es que si hay una crisis deflacionaria porque ocurre lo que estamos viendo ahora, que es que suben los tipos de interés y todo se derrumba porque la deuda pública no se puede pagar porque los tipos de interés están muy altos, bla, bla, ahí es mejor el oro porque el Bitcoin está ahora mismo muy ligado a los mercados financieros. Pero en cambio, si hacen una crisis inflacionaria, yo creo que es mejor activo el Bitcoin y creo que van a hacer una crisis inflacionaria por lo que estás diciendo tú porque nadie va a aplicar el dolor. Es mucho más fácil. Yo hago inflación, además, mi deuda vale menos porque claro, como, o sea, yo tengo que pagar la deuda con un dinero que tiene menos valor que con el que me he endeudado. Es decir, si ahora contraigo una deuda contigo y tú me la tienes que pagar en los próximos 10 años, me la pagas gratis. O sea, estoy perdiendo valor y eso para el Estado es muy jugoso. Y además también... los costes políticos, todo. No, y si no deflactas, también recaudas más. Si no deflactas, ¿a qué te refieres? Sí, los tipos de interés. O sea, que tú, al final, si hay una cierta inflación y al fin y al cabo la gente está experimentando esa inflación y está pagando esa inflación, tú, comparado con el anterior periodo en el cual no había inflación, estás pagando más. Claro. O sea, si, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Ponte que, yo qué sé, las patatas valen 50 céntimos el kilo, lo he inventado. Ahora valen un euro. El IVA está recaudando más. ¿Por qué? Porque la gente ha experimentado una inflación que también tiene más. Y a su vez, también, en la parte de los salarios. Porque en la parte de los salarios el gobierno dice, eh, no, hay que subir respecto a la inflación. Sí, pero también está recaudando más porque no estás deflactando el tipo del IRPF con lo que estás subiendo también. Y la gente está pagando más impuestos, pero a la vez ha perdido poder adquisitivo. Correcto. De hecho, eso es lo que estaba intentando Ayuso, al menos, frenarlo. Porque, evidentemente, es así. Es que a mí me hace mucha gracia porque la crisis, la crisis deflacionaria es todo malo para el Estado porque pierde todo el poder, tiene costes políticos, todo mal, recauda menos. La crisis inflacionaria, todo lo contrario. Además, todo lo contrario y puedes echarle la culpa a otro porque es súper fácil. Ah, no, la culpa es de Putin. Mira, nos ha metido en la guerra. En cambio, si hay una crisis deflacionaria es más difícil. La gente ve que... O sea, no es lo mismo que tú cobres mil euros y ahora esos mil euros compres menos cosas que yo de repente te corte el salario a 500 euros. Si hago lo segundo, tú dirás, ¡buah, qué cabrón, José, me ha cortado el salario! Pero si hago lo primero, no te das cuenta. Es como mucho más pacífico, entra mucho más fácil para la mente humana. Y entonces, yo creo que vamos a acabar en una crisis inflacionaria, seguro. ¿Por qué no estamos aún en ella? Pues porque nos han roto cosas en el sistema financiero. Ha pasado lo de Silicon Valley, por ejemplo. Pero bueno, tampoco he hecho tanto ruido. Y rápido sale el gobierno de Estados Unidos y decir tranquilos. Yo ahí cubro. Exacto. Pero si se rompen cosas en el sistema financiero, yo estoy seguro de que a la mínima, a la mínima, Powell y Lagarde van a decir, no, era broma. Esto de los tipos de interés era broma. Volvemos al dinero gratis. Y ya está, porque es lo más fácil y es lo más sencillo y es lo que menos perjudica. Y además que lo que tú dices, que es muy problemático, ya pensando incluso fuera de la política, que si cuando tú haces una crisis deflacionaria el golpe es muy grande, puedes causar mucho daño. Puedes causar una guerra civil, puedes causar cosas que... No son bonitas. No son bonitas, efectivamente. Yo tengo que decir que a mí en la carrera en macroeconomía siempre nos dijeron que el cierto nivel de inflación controlado es positivo y que la deflación es mala. Con eso entiendes un poco cómo está estructurado todo. O sea, yo pienso en, joder, yo cuando estaba en la universidad todo lo que he aprendido es intervencionismo, es políticas de este tipo como las que lleva a cabo el Banco Central Europeo y además recuerdo que yo tenía un profesor ¿de qué era, tío? Yo creo que era era política económica, no me acuerdo exactamente de qué era exactamente, que hablaba muy mal de Bitcoin y claro, tú eres una persona joven y estás en la universidad y crees que el profesor que te está enseñando tiene cierta autoridad de lo que habla y claro, tú piensas en Bitcoin y ves a los medios diciéndote que es una estafa, de que es lo peor. Tienes a muchísimos economistas que no creen en ello, que hablan, bueno, como decía Charlie Munger, que es veneno de ratas, que ahora ya el pobre ya no va a poder ver a dónde va a llegar Bitcoin, pero ya vio en gran parte todo lo que creció, pero hablaba de ello como lo peor. Claro, tú eres un ciudadano normal y cuál es tu referencia de autoridad, medios de comunicación tradicionales, gente competente que tiene pues economistas y demás. Yo entiendo que la gente en cierto modo le cuesta creer en Bitcoin porque Bitcoin tiene unos enemigos tan poderosos y que la gente cree tanto en ellos que o eres alguien con un sentido crítico muy grande o muy rebelde o es muy fácil, tío, que es así. Yo pasé una etapa sobre todo de los 18 o 20 más o menos, 20-21, sobre todo cuando estaba en la universidad, muy del intervencionismo, no, esto está bien, muy de Bitcoin, no me gusta, pero porque es lo que me enseñaban en ese momento. Claro, yo me acuerdo que en ese momento cuando se había salido de la universidad y empecé, bueno, ni siquiera había salido en la universidad, empecé a tener mis ingresos y demás y empecé a pagar impuestos y dije, esto no me gusta, esto es una estafa, esto no me queda nada de dinero y es cuando empecé a profundizar en el liberalismo, en otro tipo de doctrinas que no me habían enseñado en la universidad, me habían mencionado muy por encima, pero no había profundizado en ellas, todo era keynesianismo puro y duro y ahí es cuando digo, hostia, a ver qué es Bitcoin, ¿sabes? En plan, voy a verlo realmente, pero creo que ahí tienes que establecer un sentido crítico, ¿qué ocurre? Tú tienes un montón de gente que se está formando en la universidad que le dicen, keynesianismo por todos los lados, esto es lo bueno y esa gente no es culpable, esa gente entra a la universidad creyendo que le van a decir lo que está bien y lo que está, y personas competentes que le van a decir todo eso, o sea, yo no culparía a esta gente porque es como, tío, o sea, es normal, están en un entorno en el cual las cosas no deberían ser así, pero son así, ¿sabes? Y les dicen, joder, ¿cómo le vas a discutir a un catedrático que hace las cosas así? ¿Cómo le vas a discutir a un catedrático que Bitcoin es malo? Sí, de hecho, esto para mí es muy triste porque lo que hace es que la economía se tome como una pseudociencia, porque claro, como todo el mundo tiene una opinión de lo más distinta y te ves un catedrático que dice una cosa X y otra persona muy referente que dice otra cosa y totalmente distinta, es como, en economía todo vale, es todo pseudociencia. Y no es verdad, porque en Mises, si la gente, yo no me lo he leído, pero si se lee la acción humana, en la acción humana Mises, a ver, yo no lo he leído porque no he tenido tiempo, soy joven, quiero leerlo. Para el que quiera tener una referencia, la acción humana es así. Sí, es un tochaco. Muy técnico. Pero se puede saber las cosas de la acción humana, por ejemplo, lo que sí ha hecho es leer muchos artículos, muchas charlas y Huerta de Soto tiene una asignatura que está basada en la acción humana y ahí te lo explica. Lo que hace Mises en este libro es, suponiendo lo que él llama racionalidad intencional, que es básicamente que tú sabes lo que quieres, el mercado es lo que mejor funciona. Literalmente, y te lo demuestra, te lo demuestra a qué me refiero con que te lo demuestra, que es pura lógica, es introspección, es, si asumimos que toda persona sabe lo que quiere, que esto no necesariamente tiene que ser verdad, pero es igual, el mercado, es decir, la propiedad privada y los contratos es lo que mejor funciona para organizar una sociedad y te lo demuestra, es que esto es lo más fascinante. Entonces, a mí eso de que la gente socialista dice, es que no pensamos igual, no, no es que no pensemos igual, es que estás equivocado. O sea, asúmelo, ya está, no pasa nada, te has equivocado, la economía no funciona como tú quieres y ya está. Y hay un punto también en el que yo soy muy liberal por el caos. O sea, has leído a Taleb tú también, ya ves que Taleb es un matemático de la incertidumbre. Precisamente anti-Bitcoin. Sí, es anti-Bitcoin, pero yo sé, es como evidentemente no podemos estar de acuerdo en todo, ¿vale? Pero a mí Taleb me encanta como filósofo y he aprendido mucho de él y él dice que es liberal en el sentido de que no puedes controlar todo lo del mundo, se nos escapan muchas cosas y dado que la economía viene de la psicología humana, de la utilidad que nos proporcionan las cosas a ti y a mí, por ejemplo, no puedes controlar eso, es imposible controlarlo y por eso soy liberal, ¿sabes? Es jugar a ser Dios. Exacto, es jugar a ser Dios. Por eso de ahí viene también el teorema de la imposibilidad del socialismo y tal y cual, de Mises, que bueno, yo al final a mí lo que me parece muy triste de todo esto es que la economía está como muy menospreciada, como si fuera una ciencia que no importa nada y que todo vale y no es verdad. la gente socialista debería leerse básicamente no solo leer a Mises sino saber cosas como qué es un activo, qué es un pasivo, leer finanzas, el free cash flow, los balances, cómo funcionan las empresas, porque es que es similar a que tú te imaginas una junta de una empresa, la gente reunida y decir yo creo que el Evita no funciona, es mejor, cuanto menos Evita mejor. No, no funciona así, ¿por qué? Porque saben que si tienen menos Evita quiebran, tú quieres maximizar el Evita o cualquier definición de beneficio, pues con los estados parece que todo es posible, que es, ah no, si el estado, puede haber déficit fiscal, podemos imprimir todo lo que queramos, las reglas del sentido común y de la economía y las finanzas aquí no funcionan, no trates de inventar cosas extrañas, pero bueno, es lo que hay, parece que, yo creo que poco a poco esto va cambiando, también te digo. A ver, yo mi sensación es que muchas veces lo que ocurre con, sobre todo con el tema de mercado y capitalismo y liberalismo es que se debate en torno a un muñeco de paja, muñeco de paja en el cual se habla de mercado de lo que no es mercado, o sea, yo veo mucha gente en Twitter de eso es el mercado, amigo, no, eso no es el mercado, eso es puro intervencionismo, ese es el problema, que se debate en torno a un muñeco de paja, de yo he creado lo que yo creo que es capitalismo, que no es capitalismo, es keynesianismo, 100% intervencionismo y la gente en contra del capitalismo debate tomando referencia a este muñeco de paja que no es capitalismo, es un keynesianismo lleno de intervencionismo por todos los lados y te definen mercado como lo que no es mercado, ¿cómo va a ser mercado algo que está intervenido por todos los lados y que no es libre? Ese es el punto, que no estás debatiendo lo mismo. Sí, de hecho, ¿tú crees que, ¿cuánta gente crees que será capaz de definir capitalismo de forma más o menos correcta? A ver, si no has estudiado economía, te dirán que es un sistema económico, es basado en la libre circulación de bienes y capitales, pero claro, eso es donde existe. Ya, no, pero es, claro, pero entonces tienes que definir capital, al final el capitalismo es un sistema económico basado en la acumulación de capital y que es capital todo aquello que no consumimos y hoy en día estamos en una sociedad hiper consumista. De hecho, no ahorramos nada. E irónicamente, nos endeudamos masivamente. E irónicamente, el capitalismo se relaciona con el consumismo cuando en realidad el kinesianismo depende del consumismo. Exacto. De hecho, el capitalismo es lo contrario a consumir. El capital es ahorro. Yo paso de consumir ahora cosas que son tonterías porque sé que mañana voy a requerir eso en otras cosas y no solo eso, sino que paso de consumir cosas que no me aportan realmente mucho valor para poder invertirlo en bienes de capital que al final bienes de capital es bienes que se dedican a producir otros bienes y poder así tener en el futuro más bienes. Es decir, como por ejemplo, yo renuncio a beber agua hoy para ese dinero ahorrarlo, invertirlo en una máquina, en una empresa de libros y cuando venda esos libros toda la sociedad tiene más capital. Por eso Milley dice que el capitalista, el empresario es un benefactor social. Es que en el fondo lo es. Está drenando recursos de hoy para que mañana todos seamos más ricos. O sea, deberíamos hacerle la ola y todo el mundo le tiene como manía. Hay una batalla cultural que hemos perdido ahí y ese es el problema. Hay una batalla del discurso y de la narrativa y de los sentimientos que se ha perdido ya desde hace mucho tiempo. Y ya no solo es que la hayamos perdido nosotros, sino que el propio sistema ha llegado un momento en el cual se ha dado cuenta de que no le interesa eso. Y es cuando entra de nuevo otra vez ese mercantilismo de grandes corporaciones que se asocian con el Estado para controlarlo todo. Y eso es lo que tenemos a día de hoy. A día de hoy, yo lo comentaba también en algún otro podcast anterior y es, yo no entiendo cómo hay gente como yo o como otros que no estamos a lo mejor patrocinados por Amazon, Apple, Microsoft, si en teoría son lo máximo del capitalismo, pero toda la gente que piensa al contrario que yo están patrocinados por esa gente. Es como, a mí no me cuadran las cosas, es como, si eso de verdad es capitalismo, estas empresas son capitalistas, ¿por qué yo no estoy con ellos? Y estoy en contra de ellos y los que en principio van en contra del capitalismo están con ellos y es que tienen putas series, están en sus galas, están patrocinados por ellos y son gente que son putos socialistas. O sea, aquí hay algo que la gente debería reflexionar de eso es capitalismo de verdad, no, es corporativismo, mercantilismo por lo que nace digamos que el capitalismo de Adam Smith. Sí, pero al final yo creo también que fíjate que eso que dicen de que Hugo Boss y la BMW cuando en la época de Hitler estaban super aliados, claro, eran nazis, pero es porque coño, es que lo necesitas para sobrevivir, yo creo que a Amazon le pasa un poco eso, si a Amazon no puedes asumir unas opiniones políticas muy severas si lo que quieres es llegar a todo el mundo, entonces ellos buscan hacer el camaleón, buscan ver cuál es la opinión política, no molesto a nadie, pero tampoco enfado a nadie, intento vender lo máximo, eso es lo que intentan hacer. Pero abro melón, ¿tú crees que realmente a día de hoy el posicionarte con ciertas cuestiones como por ejemplo lo ha pasado a Bad Light con el tema de la activista este trans que la han cancelado por todos los lados, ¿eso le beneficia a nivel de mercado? ¿Cuándo es algo tan minoritario? Bueno, es que es muy complicado, poco a poco van cambiando. Es que yo creo que es más bien una cuestión de agenda, ¿sabes? Aquí hay un corporativismo asociado al gobierno, el gobierno, yo te protejo el nicho que tú tienes y tú vas a ir metiendo mi agenda. Sí, a ver, también tiene sentido. De hecho, el gobierno lo intenta con los medios y con todo lo que tiene. Poco a poco, cada vez, yo creo que lo bueno que tenemos es que eso cada vez se va desmantelando más y a la gente le va preocupando cada vez menos los medios del gobierno, los medios típicos. De hecho, es lo que decía Villanova, decía que eso que has dicho de que la gente joven tiene como referencia a los profesores, yo creo que la gente joven tiene referencia a la gente que ve en Twitch. Está cambiando mucho porque ahora cualquiera puede tener un medio de comunicación. Es algo que es muy asequible, no es el ABC, el país y poco más. Entonces, puedes acceder a una cantidad de información tremenda y yo lo que incito a la gente a que sea crítica. Evidentemente, crítica no quiere decir que seas un radical, sino que dudes, que verifiques las cosas por ti mismo. Eso es a mí lo que me ha ayudado en el fondo. A ver, a mí me han dicho chavales incluso de profesores que tienen que me critican a mí en clase. Es como, joder, tío, a este punto hemos llegado y yo soy tan importante como para criticarme en clase. Joder, tío, pero que tienen mucha tirria algunos, pero mucha tirria. Es como, a ver, cabrón, yo no tengo que obligar y pasar lista para que la gente me vea, tú sí. A ver, yo, mira, la peor época de mi vida, yo la pasé en el instituto porque en el instituto es por lo que tú decías, de hecho. Yo salí del instituto pensando que lo sabía todo, que era el puto amo, porque además yo sacaba buenas notas, tal, y dije, buah, me he pasado el juego de la vida. Y en la universidad yo hice una carrera técnica, se dejaron de gilipolleces y de política y tal, y spam, esto es matemáticas, esto es física. Sí, es lo que hay. Y pasé una depresión de dos años. Esto es literal, porque me di cuenta de que había perdido seis años de mi vida haciéndole imbécil. Hostia. O sea, básicamente escuchando opiniones políticas de gente que además son absurdas. Yo abro melón, la gran mayoría de las carreras de ciencias sociales son un panfleto político. Sí, y el instituto, en mi caso al menos, también lo fue, literalmente. Y yo afortunadamente porque hice una carrera técnica, pero estoy seguro de que si hubiera hecho una carrera social yo hubiera terminado muy mal. Es que es muy fácil acabar influenciado por... Es que básicamente todos los espacios públicos o las universidades están dominados por la izquierda y están súper influenciados los temarios, todo lo que se toca, muchísimo. Entonces, es muy fácil que la gente te salga así. Es que es normal. Pero a mí lo que más me jode es que, tío, nos han robado batallas que han sido típicamente liberales desde el voto de la mujer, la legalización de las drogas. El tío, él vive y deja vivir. Ha sido, aunque no lo parezca, ha sido, bueno, ha sido típicamente liberal y ahora de repente parece que la izquierda se nos quiere comer eso. Y lo peor es que se creen moralmente superiores y no tienen ni puta idea de economía. O sea, no me jodas, no puedes ser superior moralmente y la gente de izquierda se muda a Suiza. Tío, ¿te acuerdas cuando hablaban de Venezuela? Y ahora de repente ya no hablan de Venezuela. ¿Por qué no sacan Venezuela? Ah, porque tiene más refugiados que estos otros. En 2015 se hablaba mucho de los refugiados de Siria, porque había una guerra en Siria que se supone que era culpa de Estados Unidos y había que sacar trecho de ahí y refugees welcome y tourists go home, esas mierdas. Desde Venezuela ahora tiene más refugiados exiliados en otros países que Siria y los socialistas no hablan de esto. A pesar de que esos refugiados comparten nuestro idioma, comparten nuestra cultura, comparten nuestra religión, son cristianos o así medio agnósticos como nosotros y en cambio los refugiados de Siria que son de otra cultura, de otro idioma, de otro... Eso sí que los quieres acoger y es simplemente porque como Venezuela era la utopía así medio socialista que creían que iban a salvar de la miseria cuando han condenado a Venezuela a la miseria, pues no hablaban de ello. Esas son cosas que me fascinan. La izquierda tiene una hipocresía que yo creo que no son ni capaces de asumirla. Es impresionante. Este documento de las guerras es muy interesante porque yo creo que si te pones a profundizar en ello, la gente todavía no es consciente de ello, pero todo tiene un cierto sentido porque pasan ciertas guerras. O sea, si ponéis a investigar quiénes son los mayores donantes del Partido Demócrata veréis que son en muchos casos empresas armamentísticas. Empresas armamentísticas que evidentemente cuando hay guerras crecen. Entonces, aquí se puede ver muy bien todo este mercantilismo que ocurre y es, vale, llega Biden al poder y por qué Biden, Obama, esta gente le gusta emprender guerras porque tiene una serie de donantes detrás que se lucran de esas guerras. Y además, el gobierno de Estados Unidos detrás tiene una serie de intereses que le beneficia geopolíticamente esas guerras. Entonces, esto no es una cuestión de, es que el imperialismo, es una serie de acuerdos entre un sector privado que va de la mano del sector público que pone dinero para ganar más dinero provocando estas situaciones. Estas guerras no se dan porque sí, se dan porque se tienen que provocar porque hay una serie de actores detrás que quieren que se provoquen y ya está y no hay más. Y cuando la gente empieza a entender todo esto, entenderán muchas de las cosas que pasan. Las guerras no ocurren de repente, wow, ha pasado esto, no. Las guerras se piensan y se acaban provocando y se acaban tensionando y se provocan. Al fin y al cabo, un poco el fenómeno Trump va muy en contra del Partido Republicano Clásico y también del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque Trump establece como una tercera vía en la cual dice, yo no quiero movidas, yo quiero centrarme en Estados Unidos, quiero traer la producción a Estados Unidos, quiero centrar todo en Estados Unidos y a mí déjame dejarleos de Afganistán, de Irak, de Siria, lo desmantelo todo, no quiero guerras. Y ahí es cuando se crea una tercera vía que va en contra del Deep State, del Deep State verdadero, de esto no va de republicanos y de demócratas, va de funcionarios que llevan ya tanto tiempo en el poder que ya tienen una agenda y una serie de influencias que ponen y quitan realmente, en ese sentido. y ahí es un poco donde puedes ver bien por qué la figura de alguien como Trump es tan incómoda y se la ha perseguido tanto. ¿Por qué? Porque no es ni el republicano clásico ni tampoco es el demócrata clásico o el demócrata actual y eso de cara a los que mueven por detrás y ponen y quitan no gusta porque, claro, lo que te digo, hay una serie de personas que dicen, mira, yo tengo una empresa de misiles, a mí me interesa esta puta guerra y a ti, gobernador de Estados Unidos, te interesa ganar influencia aquí, ¿sabes? Vamos a mover espacio de la OTAN y demás. Entonces, cuando empiezas a entender que todo al final se mueve por una serie de incentivos y ya es poder, dinero y demás, vas a entender cómo funciona el mundo y es lo que comentamos al final, con todo este corporativismo que vimos a día de hoy encubierto de capitalismo, al final es muy difícil hacer esa batalla cultural porque estás debatiendo con un muñeco de paja porque ni siquiera los liberales estamos de acuerdo con esto de lo que pasa. Ya, a ver, yo es que de geopolítica no es precisamente mi tema, pero desconozco muchas cosas tanto de Afganistán como de Irán como de Estados Unidos e intento no hablar de lo que, más o menos se me escapa, pero sí que es verdad que al menos y aún que tengo evidentemente Trump tiene sus cosas pero a nivel exterior ha pactado con Kim Jong-un se ha dado la mano con Kim Jong-un o sea, durante la época Trump ha sido el mayor pacificador claro, las tensiones exteriores han sido las mínimas pero a la vez se ha vendido como que iba a hacer la tercera guerra mundial cuando estamos a día de hoy más cerca que nunca la tercera guerra mundial correcto, correcto sí, eso es cierto no entiendo muy bien por qué pero sí, durante la época Trump todo parecía que estaba muchísimo mejor que ahora en cuanto a tensiones internacionales y ahora con Joe Biden la cosa se está yendo de madre pero bueno no sé hasta qué punto habrá corporativismo y es complicado pero yo sé que gran parte bueno, es que no hace falta ni siquiera especular sobre ello ya lo dijo Elon Musk que en Twitter era todo un intervencionismo por el gobierno claro al fin y al cabo yo creo que con todo esto llega un punto que cuando es una empresa tan grande recibes ciertas llamadas que es difícil decirles que no ¿sabes? porque habrá gente que dirá ¿y por qué este ha hecho esto? es que tú no sabes a lo mejor lo que se está moviendo por detrás que ya no hablamos de cuestiones de te voy a joder con una inspección de Hacienda no a lo mejor hablamos de cuestiones de que tu vida peligra realmente de verdad decir mira o haces esto o pues mañana te va a pasar algo y yo como controlo los medios y controlo toda la narrativa decimos pues que has sufrido una sobredosis o un accidente o te has suicidado que estabas muy triste y vamos a montar todo perfectamente para que la gente diga pues bueno pobrecito y ya está y se acaba creo que la gente todavía no es consciente de lo fácil que es para los gobiernos poner y quitar a personas si quieren hacerlo porque al final los medios que van a ponerse a decir oh el gobierno ha matado a esta persona no el gobierno hace una llamada y se dice esto y es lo que hay y el gobierno ya lo tiene todo tan bien tejido como para que eso no no haya ningún cabo suelto o sea porque abro también otro melón lo que ocurrió con McAfee que no hablo de Epstein que lo de Epstein también McAfee un tío que tampoco en principio se iba a suicidar le pillan en Barcelona y también suicidado sí sí a ver yo hay cosas que evidentemente el gobierno de Estados Unidos la cosa es que y sobre todo el de Estados Unidos digo el de Estados Unidos porque tiene mucho poder y cuando tienes mucho poder puedes hacer muchas cosas y provocar guerras y hacer casos y montar este tipo de pantomimas puede ser muy posible el problema de este tipo de cosas para mí es que no sé si lo decía esto Villanueva pero Díaz Villanueva que lo sigo mucho pero que cuando tú tienes una gran aseveración tienes que aportar grandes pruebas ¿sabes? es decir si quieres decir que algo tan así es una pantomima tienes que demostrarlo pero claro no puedes porque es muy complicado y los que aseveran son el gobierno el gobierno es el que da las datos oficiales son los que realmente te dicen esto está bien esto está mal ¿cómo puedes probar algo en contra del que dice lo que es lo que está bien y lo que está mal y el que saca los datos y el que oficializa las cosas es muy difícil eso sí sí correcto sí lo que pasa es de hecho si te fijas ahora en el gobierno de España están quitando datos del INE y eso a mí me pone muy triste porque yo precisamente y parece una tontería pero yo soy como soy gracias al INE los datos del Eurostat los datos del Banco Mundial tú a partir de los datos oficiales puedes hacer muchas cosas y además como te dicen las fuentes pero sí claro si empiezas a quitar los datos que te molestan claro es muy problemático o a manipularlos o a decirlos de una manera que no es que sea mentira pero tampoco es del todo verdad de hecho no sé esto se ha cerrado muy rápido este melón pero tú te acuerdas cuando el día del 8M quitaron los datos del COVID eso no lo he visto ¿lo han quitado? no creo que eso lo daba el Ministerio de Sanidad y el día del 8M quitaron los datos del Ministerio como para que nadie sabiera lo del COVID porque querían sí la manifestación por cojones exacto ese tipo de cosas es como joder a este nivel llegamos a manipular ¿sabes? a no manipular a toquetear los datos oficiales de esa forma sí efectivamente crear los fijos discontinuos y esas cosas así que no echar la ley echar la trampa sí, sí, sí y además cuando el paro es prácticamente el principal problema de España y esto también lo decía la calle seguro España tiene tres principales problemas el primero es el paro el segundo es pensiones porque es un sistema de reparto terrible y el tercero es la deuda pública y el cuarto problema de España está infinitos pasos más allá que también los hay pero es que esos tres son tan gigantescos pero bueno sí es lo que hay no sé yo tampoco como en España yo le veo poca solución ahora mismo te voy a abrir otro melón la economía hablamos de que no es una ciencia exacta que a veces es una pseudociencia y esto en muchos casos se produce por lo difícil que es predecir el comportamiento humano en el sentido de vale yo soy un político y yo decido hacer esta política y espero que la gente en función de una serie de incentivos haga ciertas cosas ahora bien el ser humano no es siempre racional y el ser humano se comporta de maneras a veces totalmente aleatorias y no tiene por qué responder a cosas lógicas esto es lo que provoca que las políticas económicas a veces no salgan como deberían porque tú puedes alinear todos los incentivos para que la gente gaste y la gente a lo mejor no quiere gastar o gasta menos de lo que crees o ahorra o haces de lo contrario ¿no crees que con este futuro que se nos plantea de dinero programable con las CBDC se puede plantear un keynesianismo que sí que sea objetivo en este sentido y que sea claro en el sentido de decir yo quiero hacer esta política y como puedo obligar a que se cumpla esta política de tu ciudadano consume y si no consume ese dinero se va a volver para mí porque yo programo ese dinero para que tenga caducidad ¿pueden aplicarse políticas keynesianas que no tengan este factor de la incertidumbre decir la gente hará una cosa o hará otra cosa sino que yo desde el Estado les obligo a hacer esa cosa? no lo creo y no lo creo por una razón muy sencilla y es que Bitcoin funciona como espejo y esto también lo he hablado con mucha gente y es que si el banco central hiciera las cosas bien no había falta Bitcoin entonces es como Bitcoin es inservible claro pero es que ese es el punto es que Bitcoin obliga a los bancos centrales a hacerlo bien porque si no lo hacen bien sale Bitcoin ¿qué pasa si ocurre eso? de que vienen las CBDCs quitan los ahorros hacen dinero programable para que tú no puedas ahorrar o que solo puedas ahorrar como ellos te digan y gastarlo como ellos te digan yo creo y para mí lo ideal sería que en el futuro eso típico que va un obrero y te dice con IVA o sin IVA que te diga con euros o con Bitcoin hostias cuando llegue esa pregunta ya significa que ya están muertos ya no pueden es que no pueden hacer nada porque ¿qué pueden hacerle a Bitcoin? es absurdo entonces sí ellos podrían controlar sus euros entonces yo a lo mejor por ejemplo cobro imagínate que cobra 50.000 euros al año vale pues cobro 40.000 euros al año en Bitcoin y declaro 10.000 euros en 10.000 euros a la hacienda mira he cobrado 10.000 euros ese dinero vale me lo quitáis solo lo puedo gastar en X cosas y me lo gasto a corto plazo en lo que me digan en comida ¿sabes? es como que si tú lo haces mal yo voy a comprar Bitcoin si lo haces bien vale pues a lo mejor no me interesa comprar Bitcoin o sí por si acaso pero es como un espejo realmente te obliga te fuerza a que lo hagas bien y creo que en el futuro irá por ahí la CBDC es hoy en día no tiene ningún sentido gracias a que ha salido Bitcoin claro pero no crees que para que ocurriera todo esto que te llegue un obrero y te diga en dinero fiat o en Bitcoin tendría que haber realmente una capacidad de que el obrero realmente tenga interés en que Bitcoin sea su moneda y que pueda hacerlo de manera sencilla en el sentido de vale tú realmente ves a un obrero abriéndose un metamask y diciendo pásame esto a una dirección o sea no es tan sencillo como el efectivo de toma te paso el efectivo y te lo doy y lo tengo preparado y ya está no o sea para que un obrero tenga una transferencia en Bitcoin tiene que tener un metamask tiene que tener su dirección tiene que decirle a la otra persona que lo haga tienen que hacerlo en el momento tiene que ser sencillo de hacer o hacerse antes también tienes que aprender de ello o sea creo que al final para que eso ocurriera tendría que haber un digamos un mecanismo de que Bitcoin sea más user friendly lo hay sí lo hay pero el problema es que es centralizado el problema es que acaba ocurriendo que llega un punto en el cual se hace tan grande que llega el gobierno y dice quiero un QIC entonces tienes vale un montón de actores Binance yo que sé Coinbase un montón de gente que te puede hacer conseguir Bitcoin muy fácil pero pasando por la puerta de yo me tengo que identificar y yo tengo que tener aquí digamos que un control de qué dinero hay qué dinero no hay la única forma de salir de ahí es por digamos que mecanismos que son bastante poco user friendly y que la gente tiene que querer aprender claro pero yo creo que eso ocurriría porque la gente estás tocando el dinero de la gente o sea si ves un obrero que anualmente se le quita el 10% del valor y quiere ahorrar pero no lo sabe tío ese es el punto el obrero tiene 1500 y ve que hay 1500 no ve que de repente hay menos sí bueno pero poco a poco la gente lo va viendo porque ve que en el supermercado suben los precios la gente poco a poco lo va viendo y piensa que por ejemplo los obreros y mucha gente y es normal en las empresas intentan desgrabarse lo máximo eso de me voy a comprar una furgoneta porque así lo meto como gasto en la empresa sabes si llegan a ese punto a mí me parece irónico eso tío porque España es un país que tú lo miras en su esencia y es bastante antiimpuestos en la práctica en la práctica en lo que es el día a día pero luego hay un socialismo infundado que nadie es que no lo comprendo los impuestos son un asco pero la sanidad la sanidad es necesaria te pongo un ejemplo o sea tú te vas a un país más del norte y está mal visto el hecho de decir en B o en A pero en España está totalmente normalizado y yo siempre lo he dicho el día que no se va a quitar el efectivo porque quiebra España o sea si tú quitas el efectivo en España matas la mitad de la economía que hay porque hay mucha gente que sobrevive precisamente de eso y muchos negocios sobreviven del B 100% y desde el gobierno se sabe 100% yo tenía un profesor en política económica que decía que el B no se persigue de una manera tan fuerte precisamente porque provoca un estímulo económico parecido a lo que podría ser en cierto modo un aumento de la oferta monetaria es decir entra un flujo de liquidez que viene y viene en la economía hasta cierto punto entonces no se persigue bien del todo porque en cierto modo conviene es una teoría suya evidentemente yo creo que tiene sentido pero ya digo yo creo que si se llegan a las triquinuelas estas de a ver que me puedo desgrabar basta con que un obrero lo haga y yo veo al otro obrero y digo hostia que el cabrón este no es que haya mantenido su patrimonio es que hace un año tenía mucho menos que ahora voy a hacerlo yo también y entonces eso es como un efecto red hay una persona pero para que sea ese efecto red es lo que te digo tiene que ser fácil y yo por eso hago desde aquí la crítica de tiene que haber más cosas descentralizadas que sean fáciles de usar cuando haya algo tan fácil como un puto bizum descentralizado y que sea fácil para la gente ahí habrá adopción mientras siga siendo complicado que ojo yo sé que la gente del ecosistema dirá ah Víctor no es tan complicado sí que es complicado asumir que la gente normal es como si fuera un retrasado mental literal o sea tú coges al usuario medio en internet y le cuesta le cuesta aunque le pongas instrucciones lo va a hacer mal si ya les metemos en dinámicas de blockchain olvidaos o sea estáis en un núcleo en el cual creéis que eso es fácil no es fácil o sea para que sea fácil literalmente habría que poner dinero botón ya está contacto aquí ya está sí pero también yo creo que necesitamos una generación es decir evidentemente a mi abuelo no le voy a enseñar cómo funciona Bitcoin porque no sabe ni lo que es una página web y esto no es coña pero mi padre sí que sabe lo que es una página web entonces cuando movamos un poco la generación volverá a ocurrir esto ¿sabes? la gente que ahora tiene 40 o 50 años ve Bitcoin y le parece extraño pero a lo mejor dentro de 20 años ya no le parece tan extraño ¿sabes? porque ya entramos en un donde es más usual ya digo todo depende de cómo se vaya de madre hay una frase también en economía y este tipo de cosas que es que todo pasa poco a poco hasta que pasa de repente ¿sabes? es como al principio va poco a poco y de repente hay un cisne negro que de repente ¡pam! ¿no crees que eso a veces se puede provocar? es decir pues mira quiero que algo ocurra y provoque un cisne negro claro también mira Milley Milley hace cuatro años ¿quién me apostaría por Milley? nadie Milley no era nadie y ahora en cuatro años es súper conocido mundialmente ha sido un cisne negro o los de Ucrania los en Ucrania hace nada eran un país normal de Europa y ahora están en la trinchera ¿cómo ha pasado eso? pues en pocos meses ha sido ¡pam! de repente bueno a ver en realidad no tan de repente o sea llevan muchos años de conflicto lo que pasa que ha sido como un hasta que ¡pum! ¿pero crees que ellos esperaban que llegaría algo así repentino y que les invadieran un medio país y de repente estuvieran en un conflicto como el actual? yo creo que o sea yo creo que si tú retrocedes varios años tres años y le preguntas a un ucraniano y le dices que en tres años estaría en una guerra en Rusia en medio de las trincheras te dirá imposible ¿qué vamos a hacer? pero la gente se acostumbra de repente mira pues es lo que hay tenemos que estar en las trincheras a ver yo a lo mejor llegar a una guerra como la que ha habido de que Rusia se mete en territorio ucraniano no del todo pero piensa que también estaba el digamos que el preliminar de Crimea ya Crimea lleva mucho tiempo ya había entrado Rusia y ya Rusia ya era como esto es mío entonces es un conflicto que lleva mucho tiempo se ha alargado bastante tiempo pero ha tenido ese detonante si es verdad que yo era de los que creía que no iba a llegar a lo mejor a tanto llegó a tanto y lleva ya mucho tiempo y parece que todo todo apunta que va a haber una rendición de Ucrania muy probablemente más porque ya ha llegado un punto en el cual se sigue enviando dinero no se avanza está todo exactamente igual Rusia está cómoda en la posición en la que está se ha puesto muchas sanciones Rusia sí que igual y yo creo que va a llegar un punto ya de bueno aquí ya va a haber que buscar algún tipo de pacto y probablemente sea lo que ocurra pues yo ya digo yo creo en ese tipo de cosas de que un día de repente cambian las cosas y no somos conscientes a lo mejor el día el día que un obrero sepa leer un QR en el fondo es eso a ver joder sí que sabe pero saber me refiero a que en el fondo es bastante práctico hacerte una wallet en el móvil evidentemente si vamos a una call wallet ya es más complicado pero no las necesitan si es para el efectivo para guardar mil euretes o cien euretes no hace falta solamente con tener un móvil y vale pues enséñame el QR pam vale ya tengo tus bitcoins ya está ya se ha hecho el pago es bastante fácil esto que comentas es justo lo que ha pasado con el ETF yo creo que el ETF ha sido esto ha costado que llegara ha llegado un tiempo pero ahora ha llegado y ha sido como una autopista de dinero de venga ahora de verdad parece que empieza el show no del todo porque yo creo que el show de verdad fuerte va a empezar cuando a nivel de narrativa mediática empiece a cambiar las cosas es decir cuando el público normi diga hostia que me están diciendo en la tele que esto no es tan malo como lo que me llevan diciendo todo ese tiempo y diremos los medios van a hacer eso claro que lo van a hacer obviamente lo van a hacer lo hacen constantemente cambian de opinión dicen una cosa luego la siguiente es cuestión de agenda ya los bancos están dentro los grandes fondos están dentro yo creo que ya llega un punto que la narrativa va a cambiar ¿tú cómo lo ves esto? si yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo creo que poco a poco irá cambiando y de hecho ya lo hemos visto es que ha sido la aprobación de los ETFs y luego resulta que al menos ya lo has visto aquí en Andorra todos los bancos se han apuntado a la fiesta pero de la noche a la mañana llevaban tiempo intentando hacerlo pero les daba miedo ser el primero ahora bien te viene BlackRock y te saca un ETF de Bitcoin claro esto ya es un nivel de si yo lo hago lo ha hecho primero BlackRock y si lo ha hecho BlackRock exacto sí 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 a mí lo que bueno lo que es un poco triste es que esto tenga que pasar esto para que haya demanda de Bitcoin pero bueno creo que poco a poco será la gente piensa José que esto también viene por la parte de los gobiernos ¿por qué se necesita un ETF de Bitcoin? sí correcto porque a la gente le da miedo comprar Bitcoin de por sí como debería comprarlo y a las empresas igual en cambio tú compras un ETF y un ETF es un instrumento financiero totalmente conocido por el sistema que nadie te va a preguntar por él has invertido en un ETF y ya está que ya que estamos acabando de ETFs deciros que si os interesa todo el tema de los ETFs que probablemente igual hay gente que dice mira yo no me quiero complicar la vida y comprar Bitcoin y tener custodia y demás esto es respetable dice yo simplemente quiero tener exposición al mercado cripto en XTB que es uno de los patrocinadores de este podcast podéis conseguirlo porque tenéis también el ETF de Bitcoin de Banek además ya no solo es yo por ejemplo tengo el del Nasdaq tengo el del SP500 tengo también uno de lo que es IT en general y esto a mucha gente le interesa porque te sorprenderá José pero la gente no sabe lo que es un ETF que esto a mucha gente le ha llamado la atención porque muchas veces en Instagram pues enseño la típica captura de estas que no sé si se verá de cómo va el plan de inversión que me he hecho yo y esto mucha gente no lo sabe y es un ETF lo que te permite básicamente si tú quieres invertir en conjunto en un mercado completo tener exposición a él puedes hacerlo cosa que por ejemplo en muchos casos hay gente que puede querer o no puede querer pero ¿qué ocurre? la mayoría de inversores que yo me encuentro a nivel de yo quiero invertir lo que quieren es no calentarse la cabeza es decir mira yo lo que quiero es tener exposición a un mercado no estar muy pendiente de ello e ir ahorrando en torno a todo esto esto es lo que te permite los ETF si a alguien le interesa tiene aquí el link ahí abajo de XTV para hacerse su plan de inversión que tienen un montón tienen exposición mercado chino indios economía emergentes lo que quieran y esto lo que te permite es llevar una gestión pasiva es decir yo invierto en este ETF me olvido voy haciendo aportaciones y según vaya a ese mercado puedo ganar pero también puedo perder tiene exposición al mercado entonces al que le pueda interesar lo tiene ahí en la descripción y también tiene el ETF de Bitcoin lo digo porque como comentábamos igual hay gente que dice mira Víctor yo no me quiero meter en exchange ni cosas raras yo simplemente quiero tener exposición al mercado cripto lo tenéis ahí en la descripción y os podéis registrar y también sobre los ETFs a ver todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes entonces lo bueno de un ETF es que estás confiando en alguien y eso a su vez lo que hace es que te quita responsabilidad a ti entonces si pierdes las claves de Bitcoin o te pasará cualquier cosa con tu Bitcoin los puedes recuperar y no tienes que ir a un vertedero a buscar tus claves y hacer este tipo de cosas que ojo o sea habrá mucha gente que ahora mismo dirá ojalá lo hubiera metido en otro sitio a ver esto es que al final algo que nos ocurre José es que nosotros somos como a veces muy puristas de Bitcoin y queremos como tener el custodio esto es mío lo tengo yo y mis claves lo que sea pero yo creo que la realidad es que mucha gente lo que quiere es tener exposición decir pues mira si esto va bien yo quiero ganar con ello y tampoco quieren calentarse mucho la cabeza y con el tema de la inversión pasa exactamente lo mismo o sea la gente no quiere estar pensando hostia los resultados de Apple son buenos son malos va a subir va a bajar no lo que quieren es decir pues mira yo quiero planificar mi futuro quiero hacerme como mi plan de pensiones al margen del estado y lo que quiero es ir poquito a poco ahorrando que claro esto también va un poco en contra un poco de las tendencias todos sabemos que se pone muy de moda cosas como el trading el scalping entonces operaciones más en corto plazo que esto para la gente que realmente sabe de técnico y más es la hostia pero de cara sobre todo al público general a veces es complicado porque tú coges una persona que tiene un trabajo y dedicarse al trading ¿pueden hacerlo? sí pero en una versión más medio plazista y no tan corto plazista o sea si no tienes que levantarte y decir mira esta operación la tengo plantada si me va o no me va ¿qué ocurre? la mayoría de gente en la práctica todavía no es consciente que lo que más le gusta en realidad es no calentarse la cabeza y no mirar mucho gráficos claro y de hecho curiosamente eso es de lo que mejor funciona ya sabes que no no en realidad sí va a tirar el mercado súper complicado y la bolsa por ejemplo es el activo que más se ha revalorizado con el tiempo creo que es un 9% nominal y un 6% real en 200 años quiero decir que que sí que tiene todo el sentido del mundo y al final productos financieros hay para todo el mundo y es igual que por ejemplo si yo quisiera invertir en petróleo que voy a tener barriles en casa ¿te imaginas? en el sótano abres la puerta mira lo que tengo aquí no lo normal es que tú inviertes en una empresa o en un fondo que a su vez guarda petróleo y esta es una forma indirecta de invertir es una relación contractual pero hace factible lo que antes no lo era a ver me estoy riendo pero es que mucha gente sí es que es verdad en realidad la gente que es más purista de Bitcoin es así o sea si fuera con petróleo tendrían una nave llena de petróleo de barriles y barriles estáqueados ahí total bueno lo único bueno de esto es que Bitcoin es intangible el problema es que es peligroso claro peligroso en el sentido que comentábamos que precisamente por ser intangible te lo dejas en cualquier lado y desaparece o cualquier alguien te lo roba las claves y a tomar por saco sí pero bueno yo también y además esto ya es bueno por el mero hecho de que la gente invierta porque hoy en día casi nadie invierte casi nadie ahorra y todo se paga todo a crédito tío esto también me da mucha rabia porque a mí no me gusta pagar a crédito a mí eso de te lo financio ya pero todos los meses no me gusta ¿sabes? o el Netflix en vez de comprar una película te la alquilo ya me la alquilas pero yo no poseo las cosas eso de no tendrás nada y serás feliz a mí es algo que no me entra de hecho el propio alquiler que lo pago cada mes me molesta es como como si estuviera tirando dinero ¿sabes? como si fuera esclavo y ese tipo de cosas pues ya con que tengas unos ahorros invertidos es muy importante y más aún cuando las pensiones del futuro no van a ser las actuales y todo este tipo de cosas que la gente no está preparada es un melón que todavía la gente no ha abierto de manera seria saben que hay un problema pero es como de verdad deberíais empezar a plantearos el planificar vuestras finanzas que no seáis niños pequeños que digan a mí me lo hace papá Estado mira lo que pasa siempre que papá Estado te planifica las finanzas no hay nada se lo gastan no existe la auto de las pensiones son los padres todo esa en función a deuda que pagarán tus hijos a un tipo de interés entonces es importante que con vuestro ahorro empecéis a planificar vuestras finanzas así que una forma que tenéis para planificar vuestras finanzas es invertir en ETFs que lo tenéis ahí en la descripción informaros porque cada ETF pues tiene sus particularidades más riesgo menos riesgo un sector otro un país o sea al fin y al cabo tú puedes mirar en cada ETF lo que está compuesto en las empresas en las que se invierte en los sectores en los que se invierte y esto lo podéis ver con toda la transparencia que eso está muy bien muchas veces en los fondos no ocurre tú vas al banco y le dices mira méteme dinero en este fondo que tiene ya establecido el banco y te dan una estimación de lo que puede generar y demás pero no te miran transparentemente lo que van a hacer ni te enseñan digamos que desglosado en qué empresas van a estar invertidos estos ETF así que lo podéis tener así que nada lo tienes en la descripción y también muchísimas gracias a XTV por apoyar el podcast y nada José volviendo un poco al tema tú con todo este revuelo que ha habido de los ETF ¿crees que se está perdiendo un poco la esencia de Bitcoin? no yo creo que no yo creo que está en auge más que nunca y que es algo que le beneficia es que ya digo evidentemente es lo que comentábamos antes no todo el mundo va a querer tener esa responsabilidad tan grande de mantener sus propias claves y tal o al menos incluso diversificar por ejemplo yo puedo tener X cantidad en Bitcoin en una cartera fría puedo tener otra cantidad en el móvil para pagar los cafés que dice la gente y luego puede tener otra por ejemplo en un ETF que lo que hace es que si a mí me lo robaran todo tengo a un patrimonio es una diversificación que mantienes el activo pero estás dependiendo de una contraparte que es fiable a ver también imagino que a mucha gente le da mucha tranquilidad el decir está BlackRock detrás exacto eso es y bueno es igual que con con las tarjetas con el banco el hecho de que el banco esté obligado a financiarte el 100.000 euros a ti te da tranquilidad eso es lo más importante pero bueno yo ya digo lo mejor es lo más importante es que ya solo el hecho de invertir hoy en día es importante porque la gente no invierte y esto me recuerda pero José aquí vamos ¿por qué no invierten? porque tampoco pueden ahorrar tío yo creo que no creo que la gente no invierta porque no no quieran invertir sino porque si tú no llegas a fin de mes ¿qué vas a invertir? depende de personas porque yo también conozco personas que se gastan en un fin de semana 200 euros de fiesta y luego un libro un libro 30 euros yo ya no yo no me lo compro bueno y luego tenemos AuronPlay dice yo el dinero lo tengo parado en el banco y ya está exacto no quiero movidas por ejemplo también es respetable si tú ganas tanto dinero que bueno ahí se queda me da igual que perda valor yo con esto vivo hay cada uno sí lo que pasa es que es como a mí me da la sensación de que es como que bien ¿sabes? es como es como si tuvieras como decirlo como una cosa almacenada que está ahí y no hace nada ¿sabes? y cada vez tienes menos me resulta un poco trágico podrías utilizarlo desde la visión que él puede tener es como pues mira yo voy metiendo dinero tengo para vivir tengo permiso de vacaciones tengo una casa de puta madre tengo un coche de puta madre ¿para qué me quiero meter en quebradoras de cabeza a lo mejor de mover el dinero? yo creo que lo ven así si también pero bueno esto para la gente que no tiene tanto dinero como Auronplay es problemático yo recuerdo una esto me fascinó es que ahora en mi casa son casi todos funcionarios una parte de la familia ¿vale? y están entrando en discusiones sobre las pensiones y recuerdo que estaban ahí están como cabreados porque algunos se pueden jubilar a los 67 otros a los 61 y es como no es justo y claro yo entraba y les decía ¿pero por qué estáis discutiendo estas estupideces si las pensiones son tan absurdas quiero decir no vais a tener y claro yo cuando digo que las pensiones van a quebrar y que no van a tener pensiones ellos se creen que van a ingresar cero no ellos van a ingresar una pensión que les dará para un paquete de arroz y unas alitas de pollo al mes ¿vale? pues perfecto si tú eres feliz así no hace falta que ahorres ahora ya tienes una pensión pero la realidad es que seguramente en el futuro las pensiones si no se recortan el dinero que te dan valdrá menos y podrás comprar poquísimo en el fondo ahora que estás comentando todo esto es que al final si lo piensas entramos en dinámicas pseudochavistas ¿sabes? porque es como vale como las cosas empiezan a valer más de lo que deberían el gobierno empieza a culpar a especuladores es que los empresarios es que Mercadona es que Carrefour no sé qué empezamos a entrar en dinámicas como pseudochavistas muy poquito a poco pero si os dais cuenta o sea tú miras vídeos de estos de Venezuela más antiguos y realmente se empezó así diciendo no es que hay gente que especula con esto y empiezan a meter restricciones 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 y lo que ocurre es que se reduce el suministro y acaba no habiendo nada ¿sabes? pero a la vez la inflación aumenta 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 entonces lo poquito que hay es extremadamente caro y la gente lo que cobra no le da ni para comprar un paquete de arroz claro camino de servidumbre si es que lo decía Hayek eso es muy es muy difícil de controlar y yo por eso cuando salieron por ejemplo la democracia liberal actual que es un estado fuerte la gente o a Hayek por ejemplo se le pusieron en contra porque Hayek decía lo que estábamos hablando ahora de que tú haces una intervención eso provoca cosas malas culpas a otros de las cosas malas y exiges más intervención y los países nórdicos eran como una contraposición a eso pero ya estamos viendo que el equilibrio es súper complicado porque con que te pases con cualquier cosa y además como el gobierno digamos que no sabe hacer cálculo económico se pasa con el despilfarro en ciertas industrias de repente salen las las envidias es decir porque imagínate que yo soy una constructora y yo consigo un contrato y tú eres otra constructora que te comes los mocos tú dirás ay porque él sí y yo no sabes es una envidia muy grande o ya por sectores porque tenemos que subvencionar o darle mucha liquidez a la construcción y no al sector de las plantas me lo acabo de inventar pero es que igual las plantas también son demandadas precisamente lo que hace el mercado es dar la dosis adecuada de los bienes que necesitamos si tú te cargas esto pues esto poco a poco va desencadenando en un camino muy peligroso que es lo que estamos viendo ahora yo estoy de acuerdo en lo que decía Jonathan es muy peligroso y en parte por eso estoy en Andorra no tanto por los impuestos y tal sino sobre todo porque aquí es como una especie de oasis tú te vas a Francia terrible muy socialista te vas a España terrible muy socialista pero justo ahí en el medio haces así equilibrios y te quedas en un sitio que es muy liberal coño que aquí bueno bueno eso es muy discutible bueno en ciertas cosas tío por ejemplo la sanidad que todo el mundo la tiene ahí aquí en Andorra hay competencia de sanidad eso ya me parece algo muy bestia que haya conciertos de la seguridad social donde todos los médicos y especialistas que tú tengas incentivo a ser mejor porque claro porque te pueden es una cosa parecida al cheque sanitario de Milton Friedman para el que no entienda porque esto mucha gente a lo mejor no lo sabe el sistema sanitario de Andorra funciona como descentralizado es decir tú tienes una red de médicos con diferentes especialidades que cada ciudadano decide a cuál va en cierto modo exacto exacto y bueno evidentemente la seguridad social tiene sus requerimientos pero a mí me fascina eso de que yo que sé te lleva el médico de cabecera y luego no tienes que ir a visitar al que sea al cardiólogo y tienes clínicas por todos lados que tú vas y pagas con o sea vas con la tarjeta de la seguridad social eso en España no ocurre y es fascinante claro eso es algo que bueno ya es un paso más evidentemente yo soy mucho más radical que eso sí pero tenemos que ser realistas y pragmáticos a ver es que viniendo de España cualquier mejora te hace te hace apreciarla mucho a ver yo lo que creo que ocurre sobre todo con Andorra es que no hay una cultura en sí de impuestos no lo ha habido ahora sí que es cierto que ahora con el con el paso del tiempo y demás empieza a europeizarse más y probablemente entre la Unión Europea y es lo que más miedo a mí me da de Andorra es decir cuidado con este pacto con la Unión Europea que puede ser la puerta en un medio plazo a cosas que antes aquí no había y que además se da un entorno perfecto para esa narrativa es decir ahora mismo en Andorra hay una burbuja inmobiliaria muy grande hay personas que a día de hoy mantienen el sueldo que tenían antes de esta burbuja inmobiliaria y les está costando encontrar vivienda entonces aquí tienes un problema que puede ser perfecto para decir pues venga hace falta más impuestos para construir vivienda social hace falta intervención por aquí hace falta no sé qué empiezas a abrir una puerta con una serie de problemas que podría resolverlos de una manera adecuada es decir bueno hay problema de vivienda aumentamos la oferta y incentivamos también que el que tenga la vivienda cerrada pues la ponga en el mercado que es la manera más clara o facilitamos que esto ocurra o puedes entrar en la parte de pues voy a intervenir voy a prohibir voy a limitar voy a poner impuestos voy a desincentivar que eso es el peligro que es lo que hablábamos un poco con Jonathan que el socialismo al final es un camino que parece que no pero tomas una decisión que esa decisión genera un problema ese problema genera otro 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 y eso desemboca en intervención 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 yo en esto soy optimista porque la mayoría de andorranos con los que he hablado están en contra del pacto y están en contra por esto que estás diciendo y yo ya no voy ni incluso ni por allí imagínate que pudiera tener unos beneficios cuantiosos en Andorra yo creo que aplicaría lo de prefiero quedarme como está que tomar ese tipo de riesgos tan locos ¿sabes? mejor tomar riesgos en otro sentido que en este porque puede acabar muy mal y sí yo creo que Andorra no debería ir tanto por allí porque bueno Europa ya sabemos cómo está y a mí yo preferiría que no entraran ese tipo de tratos pero bueno todo depende también de cómo se plantee y de cómo se hagan las cosas evidentemente yo esto también siempre lo he dicho yo no voto en Andorra y no tengo ningún interés en votar yo solo quiero que las cosas vayan bien y ahora las cosas van muy bien entonces es que no necesito yo creo que los andurranos ya tienen ya tienen suficiente interés en votar ¿me explico? es como que ahora todo el mundo quiere votar 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 no tío yo quiero que el país funcione bien si para eso es necesario no votar a mí me la suda votar yo soy feliz sin tener ese derecho de hecho yo en España por ejemplo no voto y me da igual es como si fuera en Andorra sí que votaría porque claro seguramente porque es un voto entre 20.000 o sabes tu voto más determinante claro mucho más determinante que en España pero bueno lo que decían los andorranos ya me parecerá bien o no a lo mejor tengo que huir espero que no también depende mucho todo esto porque depende como lo mires porque piensa que nosotros tenemos una visión en la cual nosotros tenemos nuestros negocios hacemos nuestras cosas y no dependemos tanto de lo que pase digamos que más intrínsecamente en la economía de Andorra por así decirlo en cambio el andorrano que es de aquí toda la vida sí que depende de eso tiene su trabajo tiene su sueldo y si la vivienda se dispara él tiene un problema entonces creo que ahí en la parte de hostia a mí me da igual lo que votar te da igual lo que votar porque es ajeno a eso yo creo que ellos ahora mismo en la posición en la que están es como hostia o esto se soluciona o entre la inflación que hay entre la vivienda y demás tienen un problema muy grave en ese sentido yo soy consciente de ello y cuando por ejemplo he ido a la radio que en Andorra me lo ha comentado es que a mí me parece algo que hay que atajar rápidamente y eso implica oferta de vivienda masiva y sobre todo yo creo que hay quitarse un poco las limitaciones que se ponen dentro del propio país en el sentido de yo me acuerdo que al principio con el tema de las torres en el centro había mucha gente como el paisaje es como a ver aquí hay dos opciones o permaneces totalmente inmóvil y no haces nada es decir Andorra es algo que no se mueve que se queda como siempre y se queda estable digamos que no cambia nada y si no cambia nada no avanza nada y dependes exclusivamente de el turismo y de que venga gente a esquiar y te quedas así o decides el decir hostia hay mucha gente que está viniendo aquí mucha gente que está habiendo interés aquí vamos a aspirar a algo más ahí está uno de los problemas que es como o decides quedarte como estás y no cambias nada que eso implica cierro fronteras no viene nadie nos quedamos lo de siempre aquí y hacemos lo de siempre o entendemos que hay un fenómeno en el cual hay mucha gente que está viendo interesante venir aquí esto es mucho capital esto es mucho dinero vamos a ver qué hacemos con todo esto y vamos a intentar hacer que el país tenga más diversificada la economía es decir que mi país no es simplemente el país al que la gente viene a esquiar sino que puede haber más cosas que mis hijos andorranos cuando nazcan aquí pueden decir hostia que tienen oportunidades en Andorra para trabajar más allá de ser funcionarios o tema hostelería a lo mejor o banca mucho más el intentar diversificar y dar más salidas laborales en ese sentido y además empleos de alta cualificación no empleos que sean simplemente servicios ¿sabes? que siempre hay sector servicios yo creo que eso es positivo para el país ¿cuál es el punto? que al final creo que esto tiene que haber un diálogo y tiene que haber una estrategia de decir qué queremos hacer y con el tema de las torres es algo que yo comentaba cuando llegué yo cuando llegué no había ninguna torre las torres empezaron a llegar pues yo que sé a los seis meses aproximadamente yo llevo seis años aquí la habría visto incluso más claro por eso pues yo me acuerdo que lo hablaba con algún amigo digo yo creo que el centro de Andorra en algún momento se va a llenar de torres y te voy a decir por qué no porque yo tenga algún tipo de filia por las torres ni nada por el estilo sino porque está habiendo una llegada de gente tan masiva que tú o empiezas a hacer vivienda hacia arriba o te vas a casear tanto el terreno que va a haber un problema de vivienda y eso es exactamente lo que ha ocurrido además yo recuerdo un andorrano que me decía pero es que da sombra sí pero qué prefieres que de sombra que no haya vivienda a mí lo que me preocupa más que eso es la infraestructura tío porque aquí y esto es algo que sí que hay que plantear muy bien porque Andorra ya lo ves hay atascos todos los días las carreteras están muy bien cuidadas pero curiosamente con un 10% de impuestos pero hay pocas hay pocas porque no se puede hacer mucho más porque la orografía andorrana yo siempre le he dicho que probablemente sea el país con más con más desnivel por metro cuadrado porque está muy roto está muy en tres dimensiones además son obras que tienes que plantear de manera faraónica es decir para ir de aquí a aquí esto es una película yo lo he pensado y abro este melón que por qué no ponen como funiculares igual que el funicular que te abre que te sube a la pista de esquí eso mueve alrededor de 3.000 personas a la hora es una burrada por qué no pones funiculares entre Andorra la Bella y la más sana entre Andorra la Bella y en Cana creo que hay un proyecto de tranvía pero tranvía tienes que agujerear el monte tío eso te da mucho más caro yo lo veo y además es que imagínate que hacen funiculares podrías presumir de que eres el país con más funiculares el país de los funiculares ¿sabes? es fantasía la gente entraría a los funiculares solo como atracción turística para ver el monte desde ahí guau qué guapo y eso yo lo planteé en su día pero para mí ese es el embudo porque no puedes meter aquí un montón de gente si las infraestructuras no cambian drásticamente por lo demás yo creo que el problema que hay con la oferta inmobiliaria es que no se construye y lo que se construye es todo de alto standing ¿sabes? y la gente normal no puede permitirse un piso de 300.000 euros así como si nada entonces claro si se va la gente normal es probable que terminemos un poco como Ibiza si no se construye cosas para la gente común en Ibiza pasó eso que como el territorio es limitado si entra mucho capital y mucha gente que tiene mucho dinero pues poco a poco se va desplazando las demás personas ¿no? pero es eso también yo creo que es verdad que aquí construir será caro pero hasta ese punto yo creo que igual que en España la regulación y la restricción de la oferta a través de la vía administrativa declarando esto es urbanizable esto no lo es aquí puedes construir aquí no puedes construir eso también restringirá mucho la oferta ya da que los precios suban seguro eso estoy seguro porque es imposible que estando los alquileres a 2.000 euros no haya incentivo a construir a ver si está tirado debería construir todo el mundo si fuera un mercado ¿no? eso es lo que creo yo porque es carísimo 2.000 pavos un alquiler normalito pero bueno yo creo que ese tipo de regulaciones hacen mucho hace poco bueno es que este es abrir un melón que no sé si la gente querrá que abrimos que abramos pero hasta tú has visto lo del incendio en Valencia sí yo esto a mí me ha parecido súper triste pero súper triste lo he pasado hasta mal porque tío tenemos los precios de la vivienda súper altos ¿vale? esa urbanización esa promoción los pisos costaban entre 250 y 300.000 euros ¿vale? se supone que hay mucha regulación ¿para qué? para esto ¿no? para que no ocurren este tipo de cosas para que tú puedas vivir tranquilo en tu vivienda pues nos resulta que es todo medioambiental y el caso es que de repente un edificio se volatiliza en 30 minutos y yo pensé yo en primero de carrera vivía en un piso de estos de la época de Franco que tenía la placa franquista de vivienda de protección social y tal y era de paredes de cartón yo estoy seguro de que en ese edificio eso no pasa ¿cómo puede ser que ese edificio que habrá costado una décima parte de construir? no lo sé cuánto pero mucho menos no pasa ese tipo de cosas y ahora de repente en la época de mayor regulación de la historia donde se supone que todo está super controlado que hay licencias y todo un edificio se te vuela en 30 minutos eso me parece super triste es básicamente porque la regulación es gilipolleces total no sirve para nada pues no no entiendo estamos yendo hacia un camino que ya no es socialista es que es absurdo es simplemente estúpido digamos que aplicamos regulación para cosas que además no solucionan las cosas que debería solucionar la regulación pues vale pues perfecto así terminaremos super bien y ya por curiosidad tú que llevas ya 6 años en Andorra yo creo llevando 4 que el país está avanzando a una velocidad que yo creo que es difícil de digerir para el propio país en el sentido de que yo en 4 años he visto un avance aquí de decir no había Carrefour hay un Carrefour hay mil cosas más que no había y a una velocidad que me parece vamos de récord sí bueno no sé hasta qué punto lo digerirán yo creo que tiene que ir poco a poco también para que haya no haya tanta tensión que se abra poco a poco porque es lo que dices tú la gente que lleva aquí toda la vida igual no sé hasta qué punto quiere determinados cambios pero bueno yo creo que nosotros al final también estamos aquí consumimos su economía yo al menos me he adaptado muy fácilmente a Andorra entonces a ver tampoco estamos aquí en Egipto ya sí exacto pero ya no es el sentido sino no lo sé no sé por qué nos tendrían que ver así como con un odio como si acaparáramos la vivienda para que nadie se la quede no yo simplemente quiero vivir tranquilo aquí hay que hablar en catalán bueno yo lo que lo bueno que tengo es que como soy valenciano pues se me entiende bastante bien lo que pasa es que claro cuando hablo dicen eres valenciano y yo yo soy valenciano ¿tú identificas bien los acentos aquí? ¿identificas a qué te refieres? es que claro ¿y si sabes quién es de Andorra? ¿quién es de Barcelona? ¿quién es de Girona? ¿quién es de... no sé? a ver no hasta ese punto pero sí bastante se nota muchísimo que el de aquí es bastante abierto el de Barcelona también y la gente de Lleida es muy parecido al valenciano es un acento súper cerrado no hablan tan abierto y yo creo que es porque tocan con Aragón y al tocar con Aragón ¿sabes? ese el castellano es como un un catalán más castellanizado no es tan en cambio aquí si te fijas dicen Merci y es un catalán mucho más afrancesado creo que por ahí van las diferencias pero no tengo ni idea pero para que lo entendamos es lo que no somos nativos del catalán ¿a ti cómo te suena un andorrano hablando? ¿qué te transmite? es muy parecido al catalán es como sí yo a mí me parece es muy parecido al de Barcelona y de Girona un poco así yo creo que también porque está muy influenciado por cosas de Francia entonces estamos en medio de entre España y Francia y para mí hablan muy abierto lo que te quiero decir es cómo te suena o sea yo por ejemplo oigo un andaluz y un andaluz me parece como simpático gracioso a lo mejor un gallego como que buen rollo por decirlo ¿qué te transmite el acento andorrano a ti siendo catalán? uff es complicado es complicado es que es un poco extraño porque es una mezcla entre algo rural pero no de pueblo es rural pero rural y local porque es del propio país pero a la vez como un poco avanzado ¿sabes? que no solo sabe de agricultura como si tuviera como si tuviera mucha historia y supieras de muchos temas algo así porque creo que Andorra también tiene que ver creo que un poco por lo que dices está diversificando la gente piensa que aquí en Andorra como es todo lo tan local se conocen todos entre ellos saben quién se dedica al sector de deportes quién se dedica a tal y no es lo mismo que en mi pueblo yo por ejemplo en mi pueblo quién se dedica no hay tantas empresas no hay tanta ebullición yo creo que se nota bastante como que los tamaños están distorsionados exacto eso es hay más cosas de las que debería haber en un espacio tan pequeño exacto eso es y eso es lo que más noto eso es lo que más noto ¿y tú cómo llegaste aquí a Andorra? mira esto está muy guapo porque yo iba a la universidad estaba haciendo ingeniería industrial y un día llegué estaba ya montando mi negocio de apps con Pau que bueno es un negocio de app de entretenimiento y memes y un día llegué y vi una pizarra llena de números en el comedor del piso compartido donde vivíamos y me dijo Pau creo que nos vamos a Andorra así por la cara y yo claro como en esa época ya era liberal y sabía de qué iba el tema dije vámonos a Andorra y ya está y nos vinimos a Andorra le dije a mi padre que me dejaba la carrera y a partir de ahí bueno yo se lo dije a mi padre pero Pau no se lo dijo a nadie y nos vinimos aquí a Andorra sin que nadie poca gente lo sabía y ya está y nos vinimos y a partir de aquí pues empezamos a a pivotar y escalar negocios hemos hecho muchas cosas webs script al final somos informáticos pero bueno a partir de ahí surgió todo y luego ya me metí en bitcoin me gustaría meterme aún más en bitcoin porque hay muchísimo que rascar y muchísimo que investigar y más allá de mira voy a sacar un melón que me ha salido ahora porque crees que la gente cuando ve bitcoin lo primero que se le ocurre y porque no aumentan el tamaño de bloque sabes es como la primera lo primero que piensan a ver porque a lo mejor está el límite de creo que eran siete transacciones por segundo y a lo mejor piensan y por qué no más claro pero ya es que claro como no saben que es una red pero la respuesta es muy sencilla la respuesta es que si tú le metes más son muchísimos más datos en la red que almacenar que transmitir muchísima más capacidad de cómputo y todo eso lo tienen que gestionar 50.000 ordenadores entonces los petas los petas en todos los sentidos la gracia es lo contrario la gracia es guardar datos en la menor cantidad de espacio y de recursos posible y para eso está la criptografía y para eso se usan las funciones hash por ejemplo pero yo también creo que esa no es yo creo que la típica pregunta que te hacen de bitcoin o sea a mí cuando me preguntan de bitcoin la gente siempre como que lo pone a un nivel de prueba que no le ponen a nada o sea y si hubiera una tormenta solar ¿qué pasa con bitcoin? es como buen dios chaval tú vas al banco y le dices y si de repente cae un meteorito yo voy a tener cuenta de banco es como bitcoin tiene que ser antifrágil a unos niveles de sobrevivir en una tormenta solar ¿sabes? o sea es increíble a mí esto también me resulta curioso a lo mejor es porque no saben que la criptografía la tenemos en todos lados cuando tú entras a una página web tienes certificados bueno y que la blockchain es algo muy antiguo o sea que se vende como muy nuevo pero que es antiguo muy antiguo toda la tecnología en el fondo lo único que hubo es que juntarlo pero toda la tecnología de hace mucho tiempo efectivamente pero si tienes toda la razón la gente a bitcoin le pone unas pruebas que al euro no le pone al euro el euro me lo trago súper fácil pero porque al final es como que tienes tienes que convencerles ¿no? y ellos te ponen en todo tipo de prueba y si de repente pasara esto y si se cae internet y si no sé qué bueno y si de repente hay una tercera guerra mundial pues tampoco vale nada el dinero vale el tener agua el tener pan y ya está o sea es la realidad pero al final yo creo que pasa por un proceso en el cual lo que ha ocurrido es muy sencillo y es hay mucha gente que odia bitcoin porque hay gente que está en bitcoin que es súper pesada en el sentido de mira cuánta pasta tengo métela aquí métela aquí esa parte especulativa genera mucho rechazo porque también lo genera en general el tema de la inversión en España o sea tú cuando hablas de invertir en España ya es como que te miran de este no sé qué qué me va a vender no sé qué entonces hay un sesgo muy negativo y también hay que ser realista tío la gente en el ecosistema de cripto a veces es muy odiosa en el sentido de tío eres muy pesado o sea no tienes que ser tan sectario tienes que ser más abierto así no consigues adopción lo que consigues es generar rechazo hacia la gente que hay fuera y a veces yo creo que dentro del ecosistema es muy odioso incluso con la gente que está dentro del propio ecosistema como tengo que estar peleándome con este porque yo soy más puro que el otro que con los liberales también pasa en vez de hacer piña empujar todos al mismo lado e intentar que le llegue a las máximas personas posibles de una manera adecuada o sea yo no veo por ejemplo te pongo un ejemplo con todo el auge de la IA ¿tú ves a alguien que con la IA genere rechazo? ya al contrario tío a la gente le encanta utilizar la IA pero porque no se vende como algo especulativo tiene una utilidad la gente se la ve lo utiliza y ya está creo que Bitcoin el problema es que es algo monetario eso es y tiene un trasfondo de inversión de especulación de ganar dinero poca gente va a ver Bitcoin como yo voy a enviarle dinero a mi colega sino que quieren invertir en Bitcoin para que Bitcoin suba y ganar más dinero eso es un error yo creo que cuesta mucho digamos que omitir esa parte especulativa porque es lo que más le llama la atención a la gente y eso es un problema sí sí tiene sentido y también lo que dices tú de las guerras mira yo soy esto que dicen de los criptobros de invertir en shitconch y tal vale al final yo entiendo que se vaya por esa rama pero uno al final cuando tiene varias desgracias dice uy igual debería ir con más cuidado con mi dinero pero hay un sector de la gente que es muy ya no anti shitconch sino anti todo lo que no sea Bitcoin y te lo digo porque yo estoy no sé si debería hablar de esto pero me da igual hay una asociación de Bitcoin de aquí de Andorra y yo me uní porque quería saber más a ver qué opinan y tal y hacen meetups y en su grupo yo hablé de cosas que no eran Bitcoin y me dijeron como vuelvas a hablar de cosas que no son Bitcoin te echamos yo pensaba que era broma y yo jajaja no no que en serio ni Ethereum que te echamos no 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 cero de hecho Ethereum hablé yo de mastering Ethereum y tal y casi me queman vivo en una hoguera y a partir de ahí dijo joder macho a ver que sí que yo también soy muy promonetario pero que es verdad que esta tecnología se puede utilizar también para activos financieros sea Ethereum o con otra blockchain da igual y es como que sí despierta como desperta todas unas emociones porque a lo mejor hay personas que han hecho muchísimo dinero con algo que es una estafa y eso te genera resentimiento luego hay otra gente que se ha hecho rica fácilmente y a ti te está costando mucho y genera unas tensiones bastante grandes yo también creo que cuanta más piña hagamos mejor y al final es una tecnología es como el nacimiento de internet eso es lo que más me fascina que por cierto internet o sea la web y bitcoin salen del mismo sitio que es la lista de correos electrónicos de cypherpunks en esa lista de correos Tim Berners-Lee que es el que creó las páginas web HTTP él estaba dentro y él estaba junto a Wadeye junto a Nick Zabo junto a Hal Finney en esa lista de correos electrónicos porque era una lista súper conocida y donde se hablaba muchísimo de tecnología de comunicaciones de criptografía y ese tío porque es decir parece que muchas cosas han venido de ahí la mayoría de las cosas es como forocoches muchos hemos salido de ahí pero bueno ha salido buena gente de ahí no pero es como la por ejemplo Richard Stallman también ha salido de ahí la mayoría de gente que ha hecho cosas muy grandes en el sector de la informática ha venido de ahí ha venido de esa lista de correos electrónicos y y nada es eso es como ver el nacimiento de internet una tecnología que ahora falta ver todas las utilidades que tiene que empezó por la utilidad monetaria pero puede ser cualquier otra utilidad evidentemente falta ver que se aprovecha de ella y cambiando un poco de tercio tú como ves Ethereum crees que se va a poder resolver en algún momento el tema de las gas fees uff es que a ver Ethereum a mí honestamente no me gusta pero no me gusta porque para el propósito que tiene creo que no es correcta es decir intentan hacer muy descentralizado algo que no hace falta que lo sea porque tú cuando tienes un activo financiero decir esto ojo que parece que en cripto todo lo que nos ha descentralizado es como vamos a ahorcarle en la plaza del pueblo no pero fíjate que ya pero es que es la verdad tú cuando compras un activo financiero una acción estás dependiendo de terceros estás dependiendo de una empresa de una institución que regula las acciones en un país de la legislación de ese país estás dependiendo de muchas cosas eso ya es una dependencia que lo hace que no sea trustless entonces sí tienes que aprovechar la tecnología pero no basta con que o sea es mejor no hacerlo muy descentralizado porque eso tiene unos costes en escalabilidad que es lo que le está pasando a ethereum que las fees se vuelven altísimas y además el proof of work ahí tampoco tiene mucho sentido y por ejemplo hay cosas que no me gustan de ethereum como las blind signatures las blind signatures es que tú cuando firmas una transacción de ethereum por ejemplo cuando interacturas con uniswap o en caso de bnb que es lo mismo que ethereum en pancake swap o cualquier dex haces así haces autorizo al exchange descentralizado a que haga lo que quiera con mi dinero literalmente y firmas eso y tú le das a aceptar en metamask y la cantidad de dinero que estás poniendo tú en el contrato pueden hacer lo que le dé la gana con esa pasta y tú dirás ya pero es que el contrato está abierto sí está abierto está ofuscado o sea vale pero es un poco peligroso el hecho de que a ti te llegue algo en la cartera tú le das a aceptar y estás autorizando a una tercera parte a gastar tu dinero como le dé la gana hay alternativas que bueno he visto por ahí no sé qué futuro tendrán que lo que buscan es que tú cuando firmas en la cartera no firmes eso sino que firmes en qué se va a utilizar el dinero estás firmando a que Pepito puede utilizar tus tres ethereums en esta función del contrato o en este método de la clase entonces tú la autorizas y ya sabes qué es lo que hace o al menos debería has dado tu consentimiento a eso en concreto pero bueno en general lo que me parece ethereum es eso que está como para lo que es está mal enfocado o al revés que para el enfoque que tiene está mal hecho debería de ir en un sentido buscando menos la seguridad también porque lo que decía antes bueno esto no lo he dicho pero ethereum tiene 5000 nodos vale bitcoin tiene alrededor de 50.000 se calculan los 5000 nodos de ethereum el 70% están en amazon aws en google cloud y en microsoft azure es decir que si que ya hemos hablado de corporativismo imagínate que eeuu dice ethereum o las criptos nos mola bueno se llegó a plantear que ethereum era de quien tuviera digamos que más nodos estaba situado donde más nodos hubiera exacto pues si eeuu dijera que ethereum no para empezar el 70% de los nodos se te van inmediatamente porque son empresas grandísimas y el otro 30% son hiper residenciales pero seguramente la mayoría son empresas empresas del sector cripto empresas que están interesadas en mantener un nodo de ethereum mineros también de ethereum etcétera pero a lo que voy es a que no es descentralizada ya en la práctica entonces no busques hacerlo más descentralizado porque es que no hace falta para eso ya tienes bitcoin que sí que es interesante que sea descentralizado porque si eeuu dice que se acabó bitcoin tienes 30.000 nodos en thor que no los puedes perseguir es imposible si no me equivoco creo que hay algunos que son totalmente secretos creo que también había algunos en el espacio claro pues imagínate creo eh igual me lo estoy inventando sabes lo que es thor ¿no? sí pues en thor a rossul bricht el de silroat le pillaron su página web que estaba en thor después de 10 años 15 años de persecución la hacía todo el rato detrás de él y lo pillaron porque se dejó un correo electrónico en un foro es decir que no lo pillaron por cosas técnicas tú imagínate buscar a 30.000 nodos de bitcoin por eso donde sí que pueden perseguir es en la minería pero aquí la cosa es que si eeuu prohíbe la minería y yo soy por ejemplo el salvador voy a poner un caso real o soy España ha pasado en China claro pues yo digo a mí me interesa que la gente venga a minar porque eso es un capital increíble entonces si tú lo prohíbes hay otro país que está muy interesado en abrirlo y esa competencia es muy buena es que bitcoin al final lo más interesante que tiene es que su equilibrio NAS es muy bueno porque la gente dice no el poder lo tienen los mineros ¿verdad? el poder lo tienen los usuarios los mineros los nodos y los desarrolladores cada uno tiene como su rol y todos tienen su parte de responsabilidad y su parte de poder los usuarios porque al final somos los que transaccionamos los nodos lo validan todo y de hecho en los force se ve que está también en el libro los mineros minan los bloques y luego aparte los desarrolladores desarrollan las toras las cosas nuevas de hecho hay gente también que dice que los desarrolladores son los que más poderes tienen porque si yo soy desarrollador le meto un bug ¿sabes? puedo meter un bug y afectar a todo el mundo bueno es complicado es un equilibrio al fin y al cabo yo creo que Bitcoin es muy interesante por ese equilibrio que tú comentas de que los incentivos están muy bien alineados para que todo funcione y eso es muy difícil de establecer ese equilibrio de decir tú no tienes incentivo a hacerle daño a otro aprovecharte de otro sino que el hecho de que tú hicieras algo mal implicaría una reacción en cadena que no es positivo exacto de hecho esto también lo he pensado y la gente lo dice ¿por qué 10 minutos? ¿y por qué 2 semanas para ajustar la dificultad? ¿sabes? ¿por qué 6 bloques la hora? es que está tan bien hecho tío que parece a veces que es una tecnología que no es de aquí que ha habido alguien con una inteligencia superior y le ha establecido todo en un equilibrio tan perfecto para decir esto no lo puede tirar nadie pues a pesar de eso Satoshi se equivocó con muchísimas cosas hay muchos bugs en Bitcoin pero es lo que tú dices es verdad parece una heurística porque son 10 minutos pero podrían ser 12 podrían ser 8 podrían ser 5 pero es un equilibrio tío entre todos los actores que están en Bitcoin que hacen que todo funcione perfectamente sin que nadie tenga que estar pendiente de ello realmente sí exacto sí sí total bueno esa es la gracia de precisamente del proof of work porque eso de has escuchado lo de los algoritmos tolerantes a fallos bizantinos eso se me va a fumar no es una fumada de la virgen es una fumada no a ver es muy técnico pero en el fondo viene a decir que como pones en consenso a gente que no solo puede estar en desacuerdo sino que puede ser maliciosa ¿sabes? y hay un problema que lo puso un tío que ahora no me acuerdo su nombre que era el problema de los generales bizantinos es tú tienes un general y muchos tenientes que tienen que atacar todos una ciudad por ejemplo la idea es que todos tienen que estar de acuerdos en atacarla pueden tomar dos decisiones o atacar o retirarse ¿cómo los pones todos de acuerdo? pues se demuestra que si actúan si hay al menos dos tercios de esos generales o de esos militares que no son maliciosos es decir que no están buscando joder el plan si tú votas por mayoría de lo que te llega porque cada general envía un mensaje al general que tiene a su lado pues si hay dos tercios funciona bien si hay más de un tercio de maliciosos el plan se va a la ruina ya no tiene sentido porque algunos dicen atacar otros dicen defenderse ya no cumplen la orden del general pues Bitcoin lo que consiguió es que es esto que tú puedas meter en un consenso a un montón de identidades sin que sepas cuántas haya porque tú no sabes cuántos no los hay en Bitcoin ni los reconoces ni los identificas y aún así se ponen de acuerdo eso es gracias al proof of work antes del proof of work había algoritmos que ponían en consenso a una red pero tú tenías que identificar a todos los nodos tenías que decir vale esta es la IP tal y tenías que saber cuántas identidades hay en tu red que son Bitcoin tampoco ocurre nadie sabe cuántos nodos de Bitcoin hay eso no sé si la gente lo sabe pero tú no puedes calcular los nodos de Bitcoin porque yo puedo simular ser un nodo de Bitcoin yo puedo estar en la red y cuando tú me envías un mensaje responderte y realmente no ser un nodo sino simplemente estar vacilándote vamos a llamar y no se puede diferenciar de un nodo real por eso decía que se calcula que hay 50.000 nodos de Bitcoin porque si tú hablas con determinadas IPs dices hey tú eres un nodo de Bitcoin sí sí yo soy un nodo de Bitcoin vale a ver contéstame esto dame este bloque ah sí sí me da bloque parece un nodo pero no lo sé vale y te vas así preguntando a IPs y resulta que hay alrededor de 50.000 nodos pero en el fondo no lo sabemos para que le esté sonando un poco a chino explica lo que es un nodo un nodo es un ordenador básicamente nosotros tenemos aquí uno ahora de hecho estamos montando uno sí sí efectivamente es un nodo es un ordenador que está conectado a la red de Bitcoin y que está se comunica por el protocolo de Bitcoin lo que significa que tiene las transacciones guardadas aquí hay muchos matices que hacer pero tiene toda la blockchain guardada y cada vez que llega que se envía una transacción a la red ese nodo la recibe la valida y se la da a los mineros para que minen el bloque con la transacción dentro y entonces estos nodos es básicamente el core de Bitcoin esa es la idea que nadie no hay un operador centralizado que decida qué transacciones se realizan sino que los nodos la validan en función de unas reglas que están escritas en código y nada simplemente eso es el nodo de Bitcoin y esto es una de las causas por las cuales cuando dicen ¿y si prohíben Bitcoin? Bitcoin no se puede prohibir siempre y cuando hay un nodo funcionando al menos uno ¿por qué? porque está funcionando y mientras hay internet puedes utilizar Bitcoin no puedes prohibir Bitcoin pero ya no es uno funcionando ya es lo que te decía que tú tienes nodos enmascarados que no sabes ni dónde están y nadie lo puede saber y a los cuales les preguntas y no puedes saber si es un nodo o sea es brillante es una idea absolutamente brillante y además que para encontrar cada puto nodo que hay en el mundo ponte tú a buscar sí sí efectivamente no pero por ejemplo al final tu ordenador está identificado por la IP pero en la red de Tor tu IP está enmascarada por una red de enrutamiento cebolla de forma que nadie sabe cuál es tu IP y si metes ahí 30.000 nodos ¿cómo puedes buscar nada? es imposible buscar es absolutamente ya digo a mí lo de Bitcoin es muy simple Bitcoin es la criptomoneda más simple que existe pero me parece precisamente por eso la más brillante y de hecho los desarrolladores de Bitcoin lo que buscan es hacer cosas cosas simples no cosas complejas un smart contract que haga infinitas cosas no 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 todo lo simple posible para no perjudicar a la red y precisamente ahí es donde reside su originalidad para mí una cuestión interesante que has tocado y que yo creo que podemos profundizar en ella el caso Silk Road ¿cómo viste tú todo esto? yo uff entramos a ver yo es que soy pro legalización de las drogas o lo que Descootado decía pro despenalización de las drogas que eso se hizo en el 1971 ¿por qué? ¿por qué se penalizó? no no que ¿por qué es pro despenalización de las drogas? por muchísimos motivos pero el que a todo el mundo le va a llegar es que es muchísimo peor el remedio que la enfermedad si tú prohíbes las drogas las drogas van a seguir estando ahí pero van a estar en un ambiente criminal en un mercado criminal fuera de lo legal que se basa no en las reglas de la justicia sino en las reglas de bueno ya sabemos todo cómo funcionan los cárteles en Colombia y en todos lados eso para empezar pero ya más allá de eso es por una cuestión moral Descootado decía que de la piel para adentro mando yo pues es un poco eso además de que eso es algo que la gente no entiende pero las drogas y los fármacos es lo mismo cuando tú tomas un paracetamol estás tomando una sustancia psicoactiva vale puedes hacer vida normal tomando un paracetamol en cambio si tomas LSD no bueno el café la cafeína es una droga pero el café y la cafeína es una droga y hay gente que abusa muchísimo del café y hay gente que abusa muchísimo yo del café no pero otras cosas así claro pues eso de las bebidas energéticas de pre-entreno exacto y Escootado también decía por ejemplo que hay gente que necesita una cantidad de estimulante que en vez de beberse tres litros de café se podría es que estos estos te van a cancelar entonces me van a cancelar pero se podría meter una raya de cocaína pura ojo y dosificada y eso ya sería mejor que los tres litros de café que se acabara de hacer mejor en todos los sentidos ya pero también piensa que la capacidad adictiva que tendría la cocaína es bastante más alta que la cafeína uf más alta que tomar tres litros de café al día hay gente que pero piensa que el mono de la cafeína son dos días el de la cocaína como empiezas a coger un abuso o cuidado y sumarle el coste de que el café no te cuesta nada la cocaína te vale bastante pero también porque el mercado negro no no a ver pero es que evidentemente la cocaína ahora costa mucho porque es el mercado ilegal es una droga que está ilegalizada es tabú está cortada es imposible de conseguir yo no la he probado nunca esto pero pero yo la legalizaría evidentemente y el problema es eso que hay demanda de sustancias psicoactivas que no tienen su oferta en el mercado legal y se consiguen igualmente y se consiguen adulteradas y se consiguen mal en un ambiente pues terrible entonces es evidentemente que destruye a familias aquí pero las drogas son como una herramienta las puedes utilizar para el bien o las puedes utilizar para el mal y te tienes que educar con ellas con el alcohol nos hemos educado súper fácil y es una droga el tabaco igual y el tabaco y el alcohol y el tabaco son de las más letales que existen incluso se llega a decir tío que el tabaco es bastante más adictivo que en muchos casos a lo mejor la cocaína aunque luego te llegan estudios que no pero por el hábito social más que por otra cosa por el hecho de que a ver afortunadamente no está muy normalizado el estar por ahí metiéndose una raya en un bar en plan en la mesa pero sí que está muy normalizado a lo mejor el estar fumando un cigarro al salir de trabajar entre medias entonces el hábito social hace que la adicción al final sea mayor no pero que el tabaco seguramente es muchísimo más adictivo que la heroína porque es que lo decía Scottado que Scottado se ha metido opioides siempre y ha fumado siempre y el tabaco es mucho peor y hay otra gente que también lo ha dicho que se han dejado la heroína y el tabaco no se lo han dejado es imposible porque la nicotina es súper adictiva extremadamente adictiva y ahí está ¿sabes? el tabaco es súper asimilado no pasa nada y luego en cambio hay gente que se hace un porrillo para simplemente para experimentar porque por ejemplo a dosis bajas da mucha creatividad la marihuana y te dejan un estado como muy sociable claro de flow eso es y ya por eso eres un delincuente ¿sabes? cuando el que está fumándose dos cajetillas de tabaco al día y está bebiendo como a saco no le decimos nada es un poco me parece hipócrita pero bueno volviendo a Silk Road precisamente yo lo que creo es que el tío Russell Bridge era un benefactor social en el fondo estaba ajustando un mercado que estaba desajustado y ahora de hecho que lo han pillado es mucho peor porque han aparecido todo está todo lleno de páginas copia de Silk Road y ahora cualquiera puede salir con una página de esas dentro de todo bueno hay que decir que está demostrado que durante la época que existió Silk Road disminuyó muchísimo la criminalidad en los entornos de droga precisamente porque la gente lo podía pedir como si fuera el Amazon claro evidentemente si de hecho y esto lo cuentas cootado antes de que se prohibieran las drogas las cárceles no había tanta gente en Estados Unidos hay un millón de personas en las cárceles y la mayoría es por narcotráfico puramente por narcotráfico es como súper absurdo y no había claro no había es como decirlo no había toxicomanía y no había adictos porque no se tomaba la gente que tomaba heroína como estás haciendo lo peor eres lo peor del mundo ¿sabes? y bueno yo creo que eso poco a poco va a ir cayendo la verdad el tema de las drogas porque cada vez están más asentadas en la sociedad la sociedad cada vez las podera más veremos qué ocurre pero yo soy optimista también en este sentido pero va a costar muchísimo también pero te abro un melón con todo esto si al fin y al cabo tú te lucras digamos que de que una sustancia sea lo más adictiva posible si tú estableces una no legalización de decir pues mira esto cada uno que tome lo que quiera ¿no crees que con el tiempo va a haber incentivo a que digamos que las sustancias con el tiempo vayan siendo cada vez más adictivas para que la gente compre más? depende porque a lo mejor la gente precisamente porque son adictivas no las quiere consumir esto es un poco como la ludopatía es un mercado que es muy adictivo pero bueno las personas tienen que saber y controlarse también ¿no? sí puede ser peligroso pero a ver por ejemplo uno de los problemas que ha habido con los opioides en Estados Unidos ha sido por estas cosas que la gente los tomaba como si fueran caramelos y se volvieron profundamente adictos a ello y luego de ahí pasamos a luego el caso del fentanilo que está habiendo en Estados Unidos que hay un nivel de adicción y que en cierto modo en el mercado negro se está incentivando a cortar ciertas drogas con fentanilo ¿por qué? porque generan una adicción de la virgen y eso el cliente te vuelve súper a ver yo creo que eso es la única forma de pararlos con información y sabiendo uno lo que está tomando porque ¿cómo paras eso? ¿prohíbes el fentanilo? la gente lo va a seguir consumiendo en el mercado negro eso 100% entonces no le veo otra solución que simplemente dejar a la responsabilidad individual actuar al final en Holanda son muy abiertos en este sentido y ya hemos visto lo que pasa en el momento en el que legalizaron la marihuana la gente se pensaba que todo el mundo estaría colocado todo el día se asumió y ya está y la gente empieza a educarse el único problema que ha habido con la legalización de la marihuana en Holanda es precisamente que les ha traído un turismo asociado a la marihuana y eso es lo que no les mola el hecho de que venga gente a fumar y a drogarse ya eso también es complicado pero bueno yo creo que ya es verdad tendrán que asumirlo también podrían regularlo para turistas por ejemplo en teoría lo hicieron creo o sea en teoría hicieron algo así pero algo que no no se debe cumplir yo creo hace tiempo porque estaban como un poco cansados del turismo de drogarte está el típico turismo de que vas a Amsterdam unas trufas y también unos porros es como que al final generas un tipo de turismo de tienes a gente fumada por ahí y haciendo un tip de setas bueno a ver yo también por eso igual tiene sentido que lo prohíban en las calles es decir que tú vale tú quieres consumir bueno en tu vida privada haz lo que quieras pero no vayas por la calle o por ya no te digo ni conducir evidentemente pero que no vayas afectando a terceros esas externalidades las cortas con ese tipo de regulación eso sí que tiene sentido me parece liberal es si algo causa una externalidad lo evitas y cómo sabes si alguien va de psilocibina es muy difícil eso también es muy difícil eso también es muy difícil tendrías que hacerle algún tipo de análisis evidentemente porque igual hay alguno que se le nota mucho porque va zumbado pero hay otro que igual va flipando simplemente y cómo sabes si ese tío a lo mejor no sé si si no a ver seguro que hay test de algún tipo pero no puedes ir haciéndole test a todo el mundo en la calle si no hay aquí la legislación funciona con heurística tendrías que aplicar de hecho en parte por eso está prohibido porque se ha tomado el todo por la nada si esto es problemático que lo era problemático en el mundo hippie cuando en la época hippie pues todo prohibido en todos los sentidos ya nadie puede hacer nada con esta sustancia pero bueno a mí también lo que me parece fascinante es que por ejemplo ahora que lo ha sacado los psicodélicos su dosis letal no existe es un ocho tumbado que decías como tal no se ha encontrado registro alguno de nadie que haya muerto por tomar eso el SD igual a ver morirías por causas externas a lo que haces durante la experiencia sí pero normalmente eso que tampoco hay muchos registros suele ser cuando tú mezclas esa sustancia con otras sustancias no me refiero a lo mejor que sea alguien que se ha pegado una dosis del SD muy grande y se cree que se puede tirar por la ventana casos externos eso voy pero eso es bastante más infrecuente de lo que se suele pensar porque a no ser que tengas una predisposición a ciertas cosas no suele ser ese tipo de distorsiones de la realidad las que te hacen el SD pero aún así lo peor es cuando mezclas sustancias porque si tú mezclas yo que sé imagínate el SD con cocaína estás súper exaltado y a la vez distorsionas tu realidad es peligroso claro porque parece que te vas a morir puedes tomar decisiones muy mal pero son sustancias que son poco letales tienen pocos efectos físicos y además lo poco que se ha investigado por ejemplo con la psilocibina tienen unos efectos neuronales que son increíbles por ejemplo se especula que estimula el factor de crecimiento nervioso el NFG que es neurogénico para terapias de depresión y ansiedad son increíbles porque sus efectos también son muy muy buenos para depresión y ansiedad en personas con enfermedades terminales como cánceres personas que se van a morir en dos meses tú le das esto y se calman y tiene mucho sentido porque la gente que ha experimentado con sus efectos lo sabe y no lo sé al menos ya no digo que lo abran para como recreativo pero sí como para experimentar de investigación no entiendo por qué eso aún no está abierto deberían abrirlo ya cuanto antes yo creo que no no queda mucho porque por ejemplo terapéuticamente creo que con el éxtasis también se está experimentando para temas de depresión traumas sobre todo muy fuertes de personas que no tienes que entrar muy profundo en ellos y tienes que de alguna forma pillarlas con la guardia baja muy baja y en ese sentido yo creo que puede venir bien o sea terapéuticamente al menos no oficialmente porque oficialmente no se puede hacer hay gente que está intentando digamos que esto se introduzca el que se puedan utilizar este tipo de cosas claro sí puede ser de hecho hay también los pocos estudios que hay con psilocibina algunos de ellos son por ejemplo primero les hacen un viaje de psicodélicos con los ojos vendados y todo pues bueno controlado y luego entran a terapia con el psicólogo y la terapia aumenta pero infinito es muchísimo más como decirlo mucho más eficaz y eficiente hacer terapia sí porque le está más predispuesto a cambiar es como te abren un poquito la mente te cambian precisamente lo que hacen eso cambiarte la conciencia para que estés abierto a otras cosas ¿no? a ver para el que no tenga a lo mejor una visión clara sobre lo que se refiere José con cambiar la conciencia no quiere decir que tú tengas la conciencia alterada y no sepas lo que pasa sino que en ese momento probablemente tu cerebro tenga un nivel de estimulación distinto al que tiene normalmente y esto puede hacerte interpretar ciertas cosas de maneras distintas a las cuales normalmente estás acostumbrado esto no quiere decir que vayas borracho y no te enteres de lo que pasa o que veas la cosa no quiere decir que si tú a lo mejor normalmente ves las cosas así pues hoy la vas a ver así ¿sabes? es una forma mejor de interpretar distinta y esto puede hacer que mucha gente que tiene unos patrones muy rígidos a nivel mental y que tiene unos problemas que no puede sobrellevarlos porque tiene una rigidez mental muy grande puede que algo tan simple como hostia pues esto se puede suceder así que tú lo ves muy claro esa persona hasta que no tiene a lo mejor un patrón mental distinto no lo va a ver pero en ese momento lo ve y eso permanece después del viaje exacto sí 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 de hecho para estrés postraumático también sirve hay un caso que me flipa ahora que lo dices de que una secta de Canadá precisamente en Canadá que son muy abiertos digo una secta porque eran así místicos es que hay que tener cuidado con esto porque también en el tema de sectas todo esto ha ido muy de la mano para conseguir que la gente al final acabe digamos que más abducida vamos a meter todo este factor psicodélico tío pero tiene eso el sentido del mundo tú esto lo sabes la historia de las drogas es la historia de las religiones que el pan y la sangre de Cristo sabemos por qué se va el vino porque es alcohol y la hostia del cristianismo era pan de centeno que estaba con el hongo del centeno es el hongo que tiene el LSD no lo sabía tío no lo sabías eso pues en Roma se hacían los misterios báquicos y el eusino y se hacían que son básicamente rituales igual que los cristianos igual no derivan de ahí se parece que derivan de ahí y se hacían con pan que estaba con se llama el musgo del centeno es un tipo de musgo que es de donde se saca el LSD es de donde lo sintetizó Albert Hoffman y tomaban eso claro porque es una experiencia mística evidentemente las drogas los hinchaban a vino y al LSD claro las incas los incas también utilizaban las drogas para llegar más allá evidentemente se han utilizado siempre entonces es normal que ahora los utilicen en las sectas como algo también místico pero independientemente de esto esto era una secta que había y tomaron el LSD en un ponche pero se pasaron en la dosis un por diez y había niños joder chaval y una niña epiléptica tomó y estuvo un montón de tiempo ahí yo me la imagino acurrucada y con un viaje de LSD tremendo terrible y cuando volvió ya no era epiléptica joder y sí a saber que vio la niña seguramente fue un viaje muy intenso porque los psicodélicos son una locura pero es una terapia de shock no hay le habrá hecho un recableado ¿sabes? del sistema nervioso por eso digo que lo abran al menos a la investigación que puede servir para muchas cosas y bien utilizadas pueden servir pues a mí me curaron la depresión por ejemplo esa depresión que te había dicho de dos años básicamente fue gracias a los psicodélicos a los que la superé me han ayudado a apreciar mucho mejor la música la música clásica a entender matemáticas a entender conceptos abstractos de todo tipo es increíble es alucinante también incluso puedes entender por qué te gustan ciertas cosas o no ciertos tipos de música o no estás más abierto estás como explorando cosas te fijas en cosas que antes no te fijabas es como yo también lo digo como verte tú desde fuera tú no puedes verte a ti mismo desde fuera porque estás tú metido pero un cambio con esto estás en un estado que es como si pudieras comunicarte con tu yo normal pero tú estás en un estado psicodélico y puedes verte desde fuera y decir hostia no sabía no sabía que esto era así o cambiar cosas desde ahí está muy bien a mí me encantan porque a mí me te decía otra cosa interesante y que ahora está muy de moda los baños de hielo y esto del frío eso también somos muy fans nosotros en nuestra casa pero normalmente lo que hacemos es duchas de agua fría porque la bañera se nos ha estropeado eso joder sí es verdad ¿qué habéis hecho con la bañera? está en nuestra terraza pero está vacía no tiene nada porque cuando llegó yo creo que cuando llegó era el pleno invierno y se congeló la parte de arriba y tal y parece que de abajo y se rompió por abajo entonces tenía como pérdidas de agua la vaciamos y se ha quedado ahí pero yo creo que eso también precisamente también hay estudios que esto cura la ansiedad la represión y tal te quita la tontería sí claro te quita toda la tontería de un plumazo tú te metes en una bañera de agua fría y lo único que piensa tu cuerpo es en sobrevivir y eso te calma muchísimo sales de ahí ¿sabes quién es Wim Hof? sí viene de ahí Wim Hof no sé si sabes su historia pero a él se le murió su mujer y estaba deprimido y se metió en un parque si no me equivoco aquí es posible que me equivoque en algunas cosas ¿vale? porque sé de bastantes cosas pero no las recuerdo todas a la perfección pero creo que se metió en un parque de Allidolandia de Amsterdam será y dijo que le entró una sensación de que quería meterse y se metió en el agua del lago de allí y a partir de ahí fue donde le cambió la vida y empezó a hacerlo todos los días y ha llegado a ser quien es hoy es que está muy de moda últimamente todo esto y además hay gente que a lo mejor se lo toma como están zumbados a ver yo creo que tiene cierta lógica en el sentido de que tú llevas a tu cuerpo a un estado de aquí hay que sobrevivir y esto al fin y al cabo te genera como que tu cuerpo se pone en un estado de adrenalina que cuando luego sales es como energía ¿sabes? sí y ya no solo eso sino por ejemplo fortalece el sistema inmune evidentemente porque tu cuerpo dice hostia si esto va a volver a pasar tengo que estar preparado y tu sistema inmune mejora a Wim Hof por ejemplo le meteron unas bacterias esto no me acuerdo como era lo sabe más mi socio que yo le metieron unas bacterias que a cualquier persona normal en 15 minutos se encuentra mal fatal y a él se las metieron y en 15 minutos ya no tenía bacteria joder porque respirando con su método de respiración y tal controla su propio sistema inmune y entonces es capaz de hacer cosas que se supone que las personas normales no lo aguantan por eso es capaz de aguantar dos horas dentro de hielo y hacer las cosas que hace y aún así él dice que sus alumnos consiguen hacer cosas similares cuando van a sus eventos él hace como pues eso enseña a sus alumnos y hacen excursiones en la montaña en la nieve se van todos en bañador y tal y aguantan todos muy bien yo lo recomiendo probarlo pero es algo es un estresor eso es lo que hay que tener en cuenta es como te levantas por la mañana es como un café yo digo que es el mejor café que hay porque te levantas y cuando sales de la ducha de agua fría es como sales súper activo que toca hoy ¿sabes? hoy lo he hecho por ejemplo me he levantado ducha de agua fría espectacular bueno y ahorras también en calefacción hay una cosa mi socio y yo estuvimos un año aquí en Andorra sin encender la calefacción ¿como reto o por...? sí bueno por las dos un poco se mezclaron porque estuvimos un año sin ingresar nada por motivos y tirándole ahorros y porque estábamos justo investigando sobre lo de Wim Hof y dijimos no vamos a encender la calefacción pues vale no encendimos la calefacción y estábamos en nuestras habitaciones a nueve grados y en el comedor un poco más doce trece grados por ahí joder ¿estabais bien? no a ver teníamos las manos perdí un dedo teníamos las manos moradas pero se lleva bien no está tan mal tío tampoco es un reto en el fondo es un reto pero yo recuerdo lo que más recuerdo es que los pantalones estaban helados tío yo las sacaba del armario y ponérselos era como no me apetece están ¿sabes? ¿sabes? como cuando no sé cómo explicarlo como cuando tienes una camiseta que está sudada o algo y el suelo está frío pues algo así no mola sí ponerte algo húmedo sí pues algo así pero en vez de húmedo frío como si la prenda de ropa está fría o sea me imagino cuando llegaba el verano vosotros estabais como oh gracias a Dios cuando llegaba el verano cuando salía el sol porque sí porque ahí nos da el sol entonces cuando salía a las once de la mañana al sol y nos daba por la ventana ya estábamos todos ahí aprovechemos oh que bien sí sí y ahí aprendes de verdad a apreciar las cosas yo desde ahí pensé boas que en el fondo soy feliz con un poco de sol y un café ¿sabes? tomar un café al sol eso ya da una felicidad eso tiene mucha razón tío yo creo que al final cuanto más cómodo vivimos más nos complicamos la vida y somos más infelices porque queremos cosas más innecesarias en muchos casos exacto y como quedamos por sentados las cosas que no lo son yo desde hace bastante tiempo intento ser consciente de esto y no tomar las cosas por sentado lo que decía Zeneca como si fuera todo un préstamo que cualquier día se puede ir todo a la mierda y eso te hace en verdad agradecer lo que tienes agradecer que tienes una familia que está muy bien que tienes todo lo que tienes y empiezas a agradecer lo que tienes eso lo que hace es que vivas más feliz pero sobre todo que no tengas tanto miedo a la adversidad porque hay gente que tiene mucho miedo a todo a perder las cosas bueno la vida es un poco caótica déjate llevar yo a veces un poco el diálogo interno que hago muchas veces cuando tengo problemas que me están como estresando mucho es en última instancia lo único que importa la única labor que tienes hoy es sobrevivir porque como ser vivo tu única misión ahora mismo es sobrevivir si mañana hay otro día ya verás como te puedes complicar la vida pero has cumplido hay otro día hay otra oportunidad de cambiar las cosas al final somos animales y tu último fin es sobrevivir reproducirte si quieres y ya está no hay más mientras tengas capacidad de supervivencia y que no te mueras tienes oportunidades de que las cosas cambien lo que pasa es que al final cuando ya crecemos dentro de que todo está dado nos complicamos la vida de es que yo quiero este coche es que yo quiero esta camiseta porque el otro tiene esto y yo no porque este cobra más que yo porque y al final en la práctica no dejamos de ser animales inteligentes que nos gusta complicarnos la vida y que hemos estructurado todo a un nivel que es como tenemos problemas porque al final piensa que ya hemos llegado a un punto de comodidad que nos tenemos que buscar problemas y nos generan también el hecho de de ver a los demás problemas internos por temas de de no saber resolver a lo mejor tú personalmente problemas que tienes o traumas que tienes que te generan ciertas respuestas frente a los demás ¿sabes? cosa que antes cuando a lo mejor tienes que estar preocupado con lo que ibas a comer ese día o yo que sé cosas más de dónde puedo conseguir leña para calentarme no lo tienes porque tío has conseguido leña vas a estar caliente estás feliz y hasta día siguiente otra cosa pero cuando ya tienes que tocar un botón y ya te calientas es como ahora que pienso me aburro ¿sabes? ese es el punto ¿sabes que las sociedades más felices son las que están en posguerra? eso hay estudios y es porque después de la guerra hay prosperidad ¿sabes? hay esperanza es como sé que mañana voy a estar mejor que hoy y eso es lo que da felicidad yo por eso digo que para mí la felicidad es como evolucionar como aprender saber que mañana serás diferente a hoy porque has aprendido algo has evolucionado y de hecho entreno con ese fin yo entreno con mejorar mi cuerpo y que mañana diga wow esto antes no podía hacerlo evolucionar y lo mismo con todo el conocimiento pero bueno eso ya son temas aparte tú por cierto tú has alguna vez has probado las duchas de agua fría y los baños de hielo nunca a ver lo he probado en caldea por hacer la gracia de me voy a meter aquí a ver qué pasa y sí que es verdad sí que te pega ahí una hostia pero tienes que tener ganas tienes que romper ese primer momento de ah sí a ver también yo lo que te diría que pruebes es entrar respirar como Winho hacer hiperventilaciones y relajarte y verás que se aguanta mucho más fácil y es como mola porque estás como explorando ¿sabes? las sensaciones que tienes es como me estoy congelando y de repente parece que no te congelas ¿sabes? tu cuerpo dice ah que no vas a salir del agua vale va pues no salimos del agua no quedamos aquí no quedamos aquí sí sí y lo asumes y no sé qué mecanismos habrá en tu cuerpo pero se siente bien y cuando sales de ahí estás mejor que nunca como si hubieras renacido yo a José le he visto a cinco ganados aquí en Andorra en manga corta y pantalón corto ¿eso es otro reto o cómo es? sí va un poco por lo mismo de hecho es básicamente lo mismo lo único que en vez de hacer unos minutos en agua fría estás media hora una hora a la entemperie ¿y no te pones malo? no ¿no te constipas? no o sea sales en Andorra yo que sé ¿cuánto estarás en la calle? es que depende hemos estado desde cinco grados hasta Pau un día salió a menos esto no te lo he contado mi amigo Pau salió a menos dos grados el día que más frío hizo del año pasado y la gente le paraba por la calle y le decía dime que es una apuesta dime que es una apuesta porque iba todo de corto y hacía un frío terrible y luego otra gente por la calle con dos cojones sal grande ahí y no tiritaba ni nada tío pero ¿cómo cojones? porque respiras lo asumes es que tío muchas ¿sabes cuánto cuando tengo yo más frío? cuando me ducho con agua caliente porque te duchas con agua caliente sales de la ducha y estás como ah no me apetece me apetece más agua caliente claro en cambio te duchas con agua fría y sales y es como ¿qué más hay? ¿sabes? dame más pero no tenéis yo que sé anginas o dos entra yo que sé constipado por el frío no a ver siempre puedes tener tu sistema inmune peor por ejemplo a mí me pasa mucho eso cuando duermo mal yo duermo mal mi sistema inmune se resiente y si ahí hago mucho el bruto o pillo un virus puedo caer enfermo pero normalmente no suelo caer enfermo y es muy difícil Pau llevar sin caer enfermo yo que sé cuántos años un montonazo joder ese tío el COVID hizo así ya no hay COVID ¿sabes? lo fulminó lo fulminó literalmente ¿y así de hábitos que tengáis interesantes? ¿que os parecen así guays? sí pues entrenamiento funcional hacemos calistenia y entrenamientos con kettlebells hay uno hay uno intermitente comemos entre una y dos veces al día a mí el ayuno también me sienta muy bien tío o sea a mí hay gente que dice Víctor ¿por qué no desayunas? es que a mí desayunar no me sienta bien tío o sea yo prefiero empezar sin comer mucho luego a la hora de comer sí que como o meriendo pero el desayunar en sí no me sienta bien tío o sea prefiero cogerme algo líquido beberme y ya está pa exacto pues a mí igual y además es que me ha desinflamado el ayuno es una maravilla te deja un foco tremendo porque si tú comes al desayunar te llega la modorra y pierdes productividad yo mi mañana es extremadamente productiva y la gente que trabaja conmigo lo sabe voy como súper espabilado pero soluciono un problema en 10 minutos venga otro más y otro más yo lo llevaba a otro nivel es como vale haces ayuno y encima el único que tomas es pre-entreno ¿sabes? entonces nada más levantarte una dosis de cafeína de 150 como poco ¡plas! claro yo igual pero con café pero eso es brutal y ya por la tarde yo he llegado a un punto hemos probado muchas cosas en mi casa porque ese tipo de fricadas las hemos probado a ver quiero que me las cuentes las más interesantes o las que sean más graciosas mira una increíble es que hemos llegado a comer 5 veces a la semana ¿cómo? 5 veces a la semana esto es cierto pero sin margen de cantidad o con un margen no sin margen de cantidad pero evidentemente era ayuno pero hacíamos comida una comida al día excepto dos días que no comíamos igual mi cuerpo colapsó quiero decir es demasiado porque al final el ayuno es un estresor es como tu cuerpo no tiene comida tienes que usarlo para saber que eres animal pero tampoco pasarte es como el frío tú tienes que dar frío pero también calor y esa es una de las que hemos hecho comer 5 veces a la semana la ducha de agua fría hemos hecho también nosotros habíamos hecho dieta cetogénica y hubo una época que estábamos locos bebíamos vasos de nata así a palo seco de postre porque es dieta cetogénica la grasa ¿sabes? hacíamos barbaridades de ese tipo y al final cada uno pues ha ido evolucionando hacia un lado por ejemplo bueno en mi casa todos hacemos ayuno Pau es más carnívoro yo soy más como de todo menos cereales todos hacemos entrenamiento funcional eso es increíble también la gente no lo hace ser así más carnívoro al final es como una cetogénica parecida sí Pau sigue en cetosis yo me salí porque a mí no me dejaba dormir tío no me dejaba relajarme llega un punto que te da tanta energía y es como es una dieta que simula el invierno te incita a moverte es toleras mucho más el frío en dieta cetogénica por ejemplo pero yo llegaba por la noche y no pegaba ojo y de cuando metía carbos me relajaba me entraba la modorra y otra vez al punto es irónico porque los carbos en realidad te dan energía sí y por ejemplo el tema de la respuesta a la insulina también aumentar masa muscular muchísimo mejor con carbohidratos y no hace falta hacer todo este tipo de cosas nosotros lo hicimos porque claro íbamos buscando el límite como ahora me siento bien pero y si un poco más y probamos más y más y más y más y yo cuando colapsé luego fui menos 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 ¿colapsaste en qué sentido? ¿estar muerto? no pues que no podía dormir me salieron hongos en la piel el sistema inmune empezó a rebotarse en mi contra y yo no lo entendía porque físicamente estaba mejor que nunca composición corporal del 8% súper bien energéticamente hacía más repeticiones que nunca haciendo ejercicio pero no podía dormir no podía relajarme tenía hongos y era como ¿qué me pasa? infecciones y es por eso porque no puedes estar todo el día estresado esto es un estresor más si tienes estrés en el trabajo tienes estrés por las duchas de agua fría sí, vas a reventar para un lado claro, vas a reventar entonces lo que tienes yo he llegado a un punto intermedio hago dos comidas al día ayuno 18 horas al día me ducho con agua fría a veces también con caliente por la tarde y lo que hago es por la mañana cosas que son estresoras café entrenamiento no comer y por la tarde como más tranquilamente ¿sabes? ya me relajo me ducho con agua caliente carbos los meto también por la tarde todo ese tipo de cosas y eso me ha venido fenomenal ahora estoy mejor que nunca el problema es que mucha gente tiene mucha adicción al azúcar tío hay gente que le quitas el azúcar y se ponen malísimos muy malos sí, a ver la idea es quitarlos poco a poco pero bueno yo lo primero que hay que hacer para mí en términos de nutrición es quitarse los lo que la gente llama ultraprocesados que es básicamente comida industrial yo lo llamaría comida industrial bollos galletas no sé galletas que la gente las tiene muy naturalizadas como algo saludable para mí no lo es todo ese tipo de comida y una vez ya entras ahí a mí lo que me ha funcionado es como en parte es invertir la pirámide la gente dice que la pirámide es cereales luego fruta y verdura luego carne pescado huevos y lácteos la invierte yo tomo carne y pescado y huevos verdura es muy basado eso anti agenda 20 30 sí pero es la verdad a mí me ha funcionado y ya digo me siento mejor que nunca es increíble yo la dieta en el o sea en el fondo lo que ocurre es que somos omnívoros los seres humanos pero nos pegamos en el mundo de la nutrición todos se pegan porque dicen no es omnívoro pero el ser humano es más carnívoro que sabes tal hay muchas teorías respecto a la nutrición y siempre hay gente que tira por una escuela otra y siempre intenta imponer una u otra exacto yo al final voy por lo que me sienta bien y he llegado a este punto entonces mi dieta está basada sobre todo en carne huevos y pescados pero también lácteos también verduras y también frutas lo que menos tomo y no tomo casi nunca es cereales para mí es lo peor habrá gente que le sienta bien otra cosa bueno puede ser cada uno que busque yo recuerdo cuando hice una definición súper súper mega heavy en la cual bueno entras en cetosis pero de verdad no cetosis cetosis de coges la prueba de cetosis meas y estás en cetosis ¿sabes? de rajarme hasta abajo y recuerdo tío que cuando volví por primera vez a comer carbohidratos me puse malísimo malo 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 a nivel de que me pegó una hostia que me quedé tirado toda la tarde tío o sea de la respuesta del cuerpo de llevar tanto tiempo sin tomar carbohidratos los volví a tomar y es como un picazo de insulina ¿de cuánto hiciste el periodo de cetosis? no me acuerdo porque hace muchos años pero fue para competir en men's physique no me acuerdo o sea fue ya el último el volver a comer ya picazo de insulina me pegó chaval yo es que a mí es que lo decía porque por ejemplo lo de mear de cetonas es solo al principio una vez tu cuerpo se acostumbra a la cetosis y empiezas a utilizarlo como energía deja de mear cetonas lo tienes en la sangre pero lo decía también porque yo por ejemplo cuando volví a tomar carbos a lo mejor porque ya estaba tan mal pero para mí fue como si mi cuerpo me dijera uff gracias sabes al fin ya tengo carbohidratos y de hecho me encontré mucho mejor y esa noche dormí mucho mejor y a partir de ahí dije vale tiene pinta de que es mejor reducir estresores y empecé a dejar de ir a karate porque es por la noche empecé a dejar de hacer el loco que es lo que estábamos haciendo y mi cuerpo volvió a su punto hostia y no tienes ninguna así alguna experiencia más que te ha dicho venga esto me parece interesante contarlo en cuanto a hábitos de alimentación yo creo que van a chocar bastante a la gente estos experimentos bueno a ver bueno por ejemplo nosotros es que llevamos sin ir al gym desde 2020 cuando lo de la pandemia nosotros íbamos a Caldea y como Caldea cerró nos dejamos Caldea y empezamos a entrenar con rutinas de internet de calistenia y mejoramos más que nunca literalmente por eso yo animo a la gente a probarlo y nada a partir de ahí es cuando empezamos a meternos mucho en el mundo de la nutrición y del fitness y llegamos a a este tipo de soluciones o de equilibrios que a nosotros nos sirven pero bueno anécdotas no lo sé por ejemplo nosotros tomamos muchísimo hígado corazón hemos llegado a comer tortilla de cesada eso la gente no sabe porque hay que comer órganos los órganos son los multivitamínicos de la naturaleza la gente no lo suele tomar órganos pero son es que el hígado está malísimo tío ya la gente no le suele gustar está muy malo tío pues es tú coges tiene es el alimento con más nutrientes que existe y tiene todas las vitaminas un montón de minerales lo tiene proteína saco es perfecto lo único es que no puedes tomar mucho porque tiene tanta por ejemplo vitamina A que eso se acumula y es tóxico probablemente la que habrás meando no si miras tanto yo de hecho por ejemplo seguía a un a un influencer que es Phil Hugo que es farmacéutico sí a Phil le conozco a Phil le conozco y a Phil le compré su curso bueno le compramos su curso entre tres porque dijimos va a ver que cuenta porque el tío como es farmacéutico y sabe de bioquímica y aprendí muchísimo con él y con Marcos Vázquez y empezamos a partir de ahí empezamos lo único que no tengo de Phil es el entrenamiento porque yo prefiero hacer entrenamientos con cargas aparte pero la nutrición la sigo muy parecida a él es que eso también depende mucho de la persona yo creo que ha habido una cultura de mucho de hay que meterse en el gimnasio porque parece que no hay otra cosa cuando en realidad puedes hacer muchos deportes distintos llámalo crossfit llámalo calistenia llámalo como quieras powerlifting y creo que tenemos esa cultura de ir al gimnasio cuando en realidad a lo mejor no tienes que ir al gimnasio pues te tienes que apuntar y qué sé a crossfit claro exacto yo lo que he hecho de menos porque yo entreno siempre en casa precisamente es la tribu eso mi amigo Álvaro lo llama la tribu es que la tribu y la tribu del crossfit por ejemplo está muy guay porque luego hacen quedadas y se hace mucha amistad ahí sí que ya es un fenómeno más ya no solo deporte sino que tiene esa parte social y que ya vas por que vas con la gente y que te apetece estar con esa gente verla a ver cómo está y además haces deporte claro pero bueno yo la tribu al final por ejemplo la tengo en karate yo hago un estilo de karate que es el kyokushin y ahí es un estilo bastante duro pero ahí ya tengo como esa parte ¿sabes? mi familia entre comillas ¿duro en qué sentido? pues la gente dice que es el estilo de karate más duro eso ya no sé yo ahí ya no entro en que nos pegamos entramos y es un está muy orientado al combate y es combate sin protecciones y entonces y está precisamente los combates son al KO sin protecciones evidentemente no se puede coger y ciertas cosas pero golpear al cuerpo todo lo que quieras y la gente va a buscar costillas y de hecho el entrenamiento que peor salí de ese estilo de karate si te enseño la foto luego te la enseñaré parece que me hubiera atropellado un camión literalmente moratones contusiones todo esto y reventado ese día estaba reventado ¿y por qué karate en otra arte marcial? porque bueno por varias cosas una es porque al final a mí me introdujo aquí Álvaro y bueno es lo que me tocó y la otra otra cosa que me gusta del karate es que los valores de las artes marciales orientales son mucho más ¿cómo decirlo? están mucho más asentados hay muchos valores de humildad de disciplina de respeto al superior de empatía con el contrincante de que no hay ningún enemigo ¿sabes? es como que el boxeo lo veo muy de ¿sabes? de que te meto de voy a yo soy el que más manda ahí no ahí es tú vas a aprender y punto y esos valores para mí evidentemente no solo están en el karate pero el karate es uno de los que pero por ejemplo no sé a lo mejor muay thai que podría ser a lo mejor más comercial precisamente has nombrado uno de los segundos que más me gustan a mí lo que no me gusta por ejemplo el muay thai es que se dan muchos golpes a la cabeza en mi estilo de karate no se puede golpear con las manos a la cabeza solo con las piernas y entonces no hay muchos golpes a la cabeza joder pero con las piernas a la cabeza es peor cabrón sí pero el problema sobre todo de golpes a la cabeza es repetidamente ¿sabes? si te dan uno ya te hacen un KO no pasa nada pero si estás todo el día dándote golpes a la cabeza eso genera politraumatismos y hay estudios que dicen que las enfermedades neurodegenerativas son más hay más predisposición en artistas marciales que han hecho este tipo de artes marciales esto me lo he hecho constatado gente que está en MMA a lo mejor la MMA por ser digamos que a lo mejor más espectacular a la hora de pues las cosas que se ven el boxeo también son cosas pero es como que solo son puñetazos la gente piensa que es como más peligroso que el boxeo pero en realidad me lo comentaron que el boxeo es lo más peligroso porque todos los golpes se entran en la cabeza en muchos casos a ver también en el cuerpo pero sobre todo en la cabeza sí exacto y yo creo que eso claro a nivel neurológico no sé cómo será pero yo mi cerebro lo necesito quiero aprender matemáticas quiero aprender muchísimas cosas entonces prefiero no darme golpes en la cabeza y eso en el karate no te dan pero bueno hay muchas otras artes marciales que por cierto y que el combate de Iliatopuria que tal bien yo tengo que decir que el que no haya experimentado nunca lo ofrece en persona yo se lo recomiendo altamente porque es un ambientazo o sea yo he visto muchos combates en la televisión pero el ambiente que hay dentro del estadio viéndolo y si encima tienes cierto fanatismo por la persona que combate espectacular o sea yo de verdad os diría que es una de las experiencias esas que se te quedan en la retina y dices hostia he vivido esto en persona la energía sobre todo hay algo muy guay y es que a lo mejor la gente no lo percibió dentro de de su casa y demás con la televisión y es que en general en el estadio la gente iba con Volkanovski estaban muy muy en contra de Iliatopuria o sea le pitaban y a Volkanovski era como dios entonces llegó Iliatopuria y lo reventó y se dio como un silencio ¿sabes? de que la gente se iba de que eran los georgianos y los españoles que vinimos pero ese día la gente iba muy en contra de Iliatopuria o sea iban por Volkanovski entonces fue una sensación como muy de hostia ahora que yo lo recomiendo mucho el que no haya ido a la UF en persona si tiene la posibilidad es una experiencia brutal y a ver te puede dar una pelea que como en el caso de Iliatopuria pues un asalto y pico no dio para mucho más pero luego hay peleas tío que a lo mejor no son tan comerciales pero que son da mucho show pero bueno y no ya solo eso sino que el que sabe igualmente las disfruta aunque duren poco porque tú sabes qué está pasando yo por ejemplo de combate del suelo no tengo ni idea pero la gente es difícil saber de Jiu Jitsu bueno no lo sé es que claro como no conozco es un mundo no sé cuánto costaría conocer pero bueno Álvaro por ejemplo también me dijo que si el combate fuera Madrid que hubiera ido sí o sí yo digo podríamos haber ido el único problema es que se te va a llenar de público que no es fan a ver esto ocurre en todos los sectores y cuando algo pues de repente trasciende del nicho como que llega mucha gente nueva y como que eso para la gente que es más de las artes marciales no les gusta tanto porque tiene gente que no sabe y pasa un poco como cuando algo estilo yo que sé un género de música se pone de moda que los que están ahí de siempre no les gusta que venga cierta gente de fuera pues es un poco lo que está pasando con la MMA en cierto modo que como Illy ha cogido mucha fuerza y ahora es campeón pues mucha gente llegando nuevo pero esto también es bueno es bueno porque amplía el negocio hace que la industria crezca y hace que todo pues evidentemente se beneficie hay esa parte purista de pero es que estos no saben pero bueno todo el mundo empieza de alguna manera también hay mucha gente que empezó a ver artes marciales con el combate de Khabib y Conor McGregor todo el mundo empieza por algún momento y yo creo que eso es bueno como también fue bueno en ese momento total yo de hecho es que Ilia Topuria me parece fascinante o sea su mentalidad es increíble yo creo que honestamente creo que no he visto nada igual y es muy fascinante porque es como estoicismo muy aplicado un estoicismo con mucha confianza en sí mismo con mucho trabajo también mucho temple y también mucha humildad que si es verdad que con el trash talk y demás a veces la gente se piensa que joder que es algo personal pero en realidad es por el espectáculo vender mejor la pelea pero no sin lugar a dudas y que al final se ha dado un fenómeno muy interesante y es que hay una opinión sobre Ilia Topuria antes de la pelea y una opinión de Ilia Topuria después de la pelea y es súper curioso tío porque antes de que lo haga es como es un bocón es un flipao ¿en serio? sí mucha gente Ilia tenía muchos haters en España no tanto porque al final es España y la gente pues le tiene cariño pero fuera internacionalmente los mexicanos también mucha tela en Latinoamérica también ¿y qué pasa? cuando coge y de repente lo cumple y lo cumple de una manera tan clara ¿sabes? y tan superior de repente la gente dice hostia qué crack sí, qué crack cabrón pero te ha tenido que demostrártelo ahora no es ese fenómeno pero yo creo que al final ocurre con toda persona que cree fervientemente en un objetivo todo el mundo cree que es un flipao ¿dónde va? que se cree no sé cuántos si esa persona confía en sí mismo claro hasta que no lo hace todo el mundo lo cree ¿sabes? no, pero por ejemplo a mí me gustó mucho porque Conor McGregor llegaba al espectáculo a un nivel que era incluso irrespetuoso en cambio Iliato Puria lo dijo incluso por ejemplo que tenía muchísimo respeto por ¿cómo se llamaba? por el campeón y por Nurganomedov es que tiene un apellido el mejor de la historia Khabib no, pero Khabib no es el mejor de la historia bueno es uno de los mejores de la historia ¿no? bueno es muy bueno pero es discutible eso ah bueno discutible a ver yo tampoco yo tampoco soy del mayor fan pero te diría que el que sepa de memea sabe a lo que me refiero vale pues decía que tenía muchísimo respeto por él a mí por ejemplo me flipó que la pelea de Volkanovski contra Topuria el show que se hizo no era el típico de es que yo soy el puto amo y lo voy a machacar sino que Volkanovski Iliato Puria le dijo que era un abuelo y todo su show la narrativa la narrativa fue que era un abuelo eso me pareció fascinante antes no estaba o no tanto en las artes marciales y era como yo soy el macho alfa y te voy a reventar y eso muera un poquito te voy a decir cuál es la diferencia Ilia puede hacer su trash talk y demás pero Ilia no es así luego en la realidad la diferencia es que Conor McGregor sí él es así es que tiene un ego muy claro no es así y eso pues a la gente le puede gustar o no le puede gustar y claro pues tiene sus cosas y al final cuando coges un perfil estilo McGregor y coges a Kavip que es un tío tranquilo chill respetuoso claro es un choque es un choque bastante grave bueno José yo creo que hemos tenido una charla extensa que no me había dado cuenta pero ya hemos llevado más de tres horas aquí hablando hemos tocado muchas cosas y bueno para finalizar tenemos aquí el libro que hemos sacado en colaboración con José desde Rax Labs que os lo pondré por aquí hay dos versiones la versión original que es la de todo el mundo y luego tenemos la versión de la gente de Mr. Crypto que va a ser esta especial solo para los juegos de Mr. Crypto y nada os dejaré en la descripción el libro es un libro muy interesante porque creo que en el mercado no hay ningún libro de este estilo no es el típico libro de que te voy a decir las cosas que ya sabes de Bitcoin es un libro que entra profundamente en Bitcoin y José os lo puede decir o sea hazles un poquito un resumen de lo que va el libro a ver yo lo que así brevemente lo que diría es que lo mejor para mí de mi libro para mí es como un manual que ojalá hubiera tenido yo eso a la hora de saber Bitcoin y de conocer cosas de informática porque ha sido irremediable a qué me refiero con cosas de informática de cómo funciona un ordenador que la mayoría de la gente no lo sabe cómo funciona internet que la mayoría de la gente no lo sabe hasta qué punto tiene tanto que ver con Bitcoin y cómo lo hace también por ejemplo toco historia de la criptografía y muchas anécdotas interesantes que a la gente bueno que es como yo o parecida le está gustando mucho a mí por ejemplo Jaime me ha dicho que le está flipando y eso pues para mí es un honor evidentemente a mi socio también le ha gustado evidentemente a lo mejor hay gente que prefiere algo más superficial bueno pero es que es lo que tú dices eso ya hay mucho en el mercado también lo podemos ofrecer evidentemente pero quería tocarlo José lleva escribiendo este libro tres años sí evidentemente porque bueno he tenido que saber de muchas cosas también bueno matemáticas criptografía sí hay un montón de cositas y por qué te gustan tanto las matemáticas tío yo las odiaba a ver mi padre es matemático eso para empezar entonces ya ahí vendrá algo pero sobre todo tengo un amigo el único amigo que hice en la universidad que desde pequeño se leyó un libro así de matemáticas y el tío llegó a la universidad y se lo sabía todo de matemáticas y eso que era ingeniería industrial eran matemáticas bastante interesantes y el tío hacía integrales triples o sea era un crack yo para mí soy un genio y ese tío sabía mucho de matemáticas yo me junté con él y ahí es cuando vi el valor que tenían ¿sabes? es como le descubrí su gustito y desde entonces me gustan muchísimo en el fondo yo siempre lo digo la gente ve las matemáticas como algo súper determinista como cálculo porque en institutos han dado muy mal y para mí son la forma de arte más estética que hay ¿sabes? de arte abstracto arte lógico de tú defines unas ciertas cosas y llegas a unas consecuencias y ves como todas las matemáticas tienen sentido en sí mismas a lo mejor empiezas por una cosa haces una demostración y llegas a otra rama de las matemáticas completamente distinta y eso mola muchísimo pero vamos viene de ahí esto que comentas es muy cierto al final en el colegio yo creo que no se enseña nada bien si se enseñaran las cosas de otra manera es una pena José un placer tenerte por aquí hemos tenido una charla distendida de muchos ámbitos pero de verdad a todo el que de verdad quiera profundizar en Bitcoin os lo recomiendo altamente porque de verdad es que no hay ningún libro así en el mercado y no lo digo por decir lo puede ver cualquiera que luego lo lea y nada José un placer tenerte por aquí me lo he pasado muy bien hemos tocado temas muy interesantes y nada chicos dejadme ahí los comentarios que os ha parecido el vídeo qué opináis sobre el tema hemos hablado de muchas cosas igual nos hemos cometido algún error y demás pero después de tres horas es fácil tirarnos alguna cuñadez y nada muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo podcast y nos vemos en el próximo podcast